Buenos días para todos y para todas, hoy martes diecinueve de julio de dos mil veintidós, siendo las nueve y treinta y tres AM, damos inicio a la sesión penaria ordinaria número ochenta y cinco. Hoy vamos a tener un tema muy importante, salud mental, en el municipio de Lulado. Un saludo muy especial para la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia el día de hoy, a la doctora Paula, a todo el equipo de trabajo de consejo, a todos los invitados, del hospital mental, la doctora María Mercedes Uribe, subgerente de prestación de servicios encargada, hospital general de Medellín, doctor Juan Gonzalo Sáenz, subgerente asistencial, hospital Marrero Uribe Ambro, Marta Pérez, gerente, a Juan Felipe Ortiz, Víctor Agudelo, Ángel Giovanni Garcés, a la Secretaría de Salud Salomero Doño, Luisa Tirado, Erika Legarda, a la institución universitaria de legado Margarita María María, a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el doctor Rafael Alejandro, Jorge Carcés, Ana María Mesa. Un saludo muy especial para todos los presentes, para Gladys, para nuestra Contralora, que nos está acompañando hoy, a todos los funcionarios de la Contraloría, a todas las personas que se encuentran en el público, me disculpan los invitados que nos saludé, que bueno tenerlos a todos por acá el día de hoy. Rápidamente les voy a hablar de la rana saltarina de muslos brillantes, así se llama. Es una pequeña rana de dorso café claro u oscuro con líneas dorsales crema o marrón claras, manchas amarillas o naranjas en la superficie dorsal de brazos y muslos y vientre crema o gris clara. Presenta hombros relativamente pequeños, su cabeza es casi tan ancha como su cuerpo y tiene dos escudos dermales en los extremos distales de los dedos. Es una especie diurna que vive en las hojarrascas con roces climarios y secundarios, se alimenta en vertebrados pequeños, los machos son territoriales y los genacuagos son transportados en troncos para terminar su metamorfosis. Es un antirio herenoso que habita en las puertas de la Amazonas de Colombia, están en peligro de extinción por la deforestación que siempre hacemos nosotros y les daña su hábitat. Señora secretaria, sírvase de indicar el coro nominal. Con su buen día, señora presidenta Julián Andrea Álvarez Salazar. Doctora Paula, me disculpa, por el doctor José Uribe, que también está aquí acompañándonos. Un saludo muy especial para la vicepresidenta primera Sara Cajerín en el Congreso, para el vicepresidente segundo, Juan Pablo Antonio Castaneda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Gracias. 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 Juan Carlos Vélez, a Fernando Vive, a Unander Marcejo Garcés, a Rafa Augusto Rosa de Cancún, Fernando Mora Calles, Sergio Molina Pérez, Luis Emilio Marlonado Sánchez, Gonzalo Mesa Ochoa, Lucas Gabriela Pérez, también Fonsor Antonio Goliabre, Efraín Ezebel Gil, y luego Alessante Soles. Un saludo muy especial para nuestro alcalde encargado Rafael Alejandro Duran, Betancur Duran, y su equipo de trabajo. Un saludo muy especial y afectuoso al premio de la salud a los los gerentes, a los hospitales, a la doctora Marta, un saludo especial, la quiero mucho, doctora. Un saludo especial también para los empleados del municipio de Vigado, y para el equipo de trabajo de la Secretaría de Salud y del hospital, Manuel Vivian. Un saludo especial para todas las personas que ahora me dejo seguir con las redes sociales. Y a la Contralora Municipal de Vigado, la doctora Londonio Ruiz Lucrecia, a su equipo de trabajo que se encuentra aquí en el sistema, también acompañándonos. También a las personas que se encuentran en el barro, señor presidente, voy a conseguir a llamar a asistencia. Juliana André Álvarez Salazar. presidente. 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 presidente, señora secretaria. Buenos días, Lucas Gabriela. Gabrielao Lucas, presidente, señora secretaria. Un saludo y día para todos. Buenos días, también con su nombre de rollado. Buenos días para todas y todos, David Donoño, presente, señora secretaria. José Luis Manuel González Sánchez. Buenos días para todos y todas, presente. Buenos días para todos y todas, presente, señora secretaria. Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Buenos días, presente. Fernando Moracaya. Presente, buenos días para todos y todas. Buenos días a los abusos de Nacu. Muy buenos días, presente. Pablo Restejo García. Muy buenos días, un saludo muy especial. Pablo Restejo, presente. Carlos Manuel Uribe, beso. Gracias. Fernando Moracaya. Juan Fernando Uribe, beso. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos de la Casa. Buenos días para todos y todas. Buenos días para todos y todas. Me denigro a todos y todas. Doctora Paola. Yones Bando, beso. Buenos días, presente, señora secretaria. Señora presidente, con sus 16 conciertos presentes, un concierto ausente y con un paráneo de la ley. civil. Sirva, se da lectura a la otra entidad, por favor. Primero, conversatorio con los representantes de las siguientes entidades. Hospital Mental de Antioquia, Hospital Manuel Miguel Ángel, Secretaría de Salud, Casa de Justicia, Policía, Seguridad y Confidencia, y Contraloría. Alguien, y a votar el tema de salud mental del municipio de Grigado. Segundo, lectura de comunicaciones, tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra alegre, orden del día en toda su indebida, con famosa consideración en el orden del día y en la universidad municipal. Julián André Álvarez Salazar, sí, al orden del día. Salazar, Cristina, y por juicio, sí, al orden del día. Juan Pablo, Antonio Castañeda. Juan Pablo, sí, al orden del día. Leonel Sánchez, Sánchez Suárez. Sí, al orden del día. Efraín, sí, al orden del día. Lucas Tramillanao. Gabriana Lucas Potas, sí, al orden del día. José Luis, discúlpeme. David Alfonso López Obrador y Arroyano. Potosí, al orden del día. José Luis Maldonado Sánchez. José Luis, al orden del día. Gonzalo López Ochoa. Sí, al orden del día. Centro Molina Pérez. Sí, al orden del día. Bernardo Buracay. Sí. Carlos Augusto, Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Paulano Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Vélez Mesa, Juan Carlos, se lo denmigo, por favor. John Eduardo Vélez Quintel. Sí, al orden del día. Señor presidente, con sus 16 responsables presentes, un conservador ausente, y 16 concejales por el sí al orden del día y un concejal ausente. De nuevo le damos la bienvenida a todos los invitados y a todas las personas de la administración que hacen presencia el día de hoy. Esta sesión fue una proposición hecha por el concejal Juan Carlos Vélez, que insistió mucho en tener el tema de salud mental en el municipio de Vigado. Gracias Juan por esta sesión tan importante y tan enriquecedora para nosotros conocer todo este tema. Señora secretaria, lo hicimos con el orden del día. Primero conversatorio con los representantes de las siguientes entidades. Hospital Central de Antioquia, Hospital Manuel Uribe Ángel, Secretaría de Salud, Casa de Justicia, Policía, Seguridad y Convivencia, y Contraloría Municipal al fin de abordar el tema de salud mental en el municipio de Vigado. Comencemos entonces. No sé quién va a empezar primero. Señora presidenta, buenos días. Buenos días a mis compañeros del consejo. A cada uno de ustedes los oyentes de la parte de salud. Muchas gracias por la invitación. Le contó corregir un poco esta invitación no solamente de Juan Carlos, es todos los de sus 16 compañeros, incluyendo quien habla. Es un tema que en verdad cada día nos viene preocupando. entonces a raíz de esto el compañero Leo que no tenía gran preocupación con el compañero Juan y cada uno de ustedes Pablo, Lucas, cada uno de ustedes tenían alguna preocupación con el tema que es alimentar. A las personas de la administración con el doctor Juan José y al doctor Cáses gracias por venir por la invitación por aceptar la invitación. Pues yo creo doctora Juliana respetando el protocolo no sé pronto le demos la e inicie el hospital y tal. No sé si alguno de ustedes creo que honorio que había mandado en otro alineado el personal que había hecho el equipo de trabajo. Entonces doctora Juliana con su venido y su permiso si me da que pronto le demos el micrófono a la palabra a los secretarios y tal. Es un conversatorio charlar conversar cuando estamos desde la pandemia hasta el día de hoy que uno cada vez me da noticias que algo en las redes sociales Pablo vemos su preocupación como esto viene creciendo y como viene preocupando tanto en la familia como en la laboral y en lo personal. Entonces doctora Juliana con su venida le doy el espacio al micrófono al hospital mental que vienen aquí y tú te presentes y muchas gracias por haber aceptado la invitación y darle palio a la invitación. Bueno, buenos días mi nombre es María Mercedes Pino y Sasa soy médica especialista en psiquiatría. Si quieres senten aquí tranquilo. y en este momento es la subgerente de prestación de servicios del hospital mental que había encargada vengo con la invitación pero los compromisos no la dejaron y pues como vamos a la resaltad mejor que sea un psiquiatra que venga digamos como en la presentación como de zapato. ¿Cierto? no sé o sea a mí me habían mandado como unas preguntas no sé si las vamos recibiendo o como sería como la dinámica ¿cuál es? para que nuestros invitados se van a exponer nosotros vamos haciendo las preguntas después de que ustedes se expongan ya vamos ya ustedes van respondiendo según las dudas de los concejales pero primero ustedes nos exponen le damos el uso de la palabra a Paula Andrés Restrejo Presidenta yo pienso que la dinámica de esta sesión si me lo permiten es ¿cuál es su nombre? María Mercedes nos cuenta el panorama de salud mental en el departamento de Antioquia pues ha dado una situación actual con respecto al comunicado que sacó el hospital mental hace poco de la crisis hospitalaria que tiene y sobre eso yo me imagino que ya se ponemos el tema de invitados ya lo aterrizamos al municipio pero quiero para que haya una dinámica clara la doctora nos explique bien de departamental pues a nivel departamental y actualidad del hospital ¿cómo están las situaciones? el día de hoy y de ahí ya nos vamos para el resto de cosas hay invitados que no mencionamos ahorita me disculpan pero entregaron la lista fue al doctor Juan Gonzalo Alzate del hospital mental me disculpan que ah ah bueno me volvieron a pasar el dato mal hospital general el doctor Juan Gonzalo Alzate bienvenido gracias Gracias. 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 o del trastorno afectivo bipolar y estamos relacionados con la ausencia de la derecha en tratamiento y el uso de sustancias efectivas es una de las preocupaciones grandes que tenemos en este momento. ¿Qué vimos con la pandemia? Que se aumentó el número de atención en pacientes mayores. ¿Por qué? Porque empezamos a ver abandono, negligencia, falta de atención en los pacientes mayores y tuvimos un aumento de la prevalencia de los trastornos depresivos en esta población y aquí fueron más las mujeres las que empezamos con esto. Y en este momento está ocurriendo un aumento grave, preocupante en las situaciones de salud mental de los adolescentes. Es por eso que el hospital está ampliando su unidad de salud mental infantil y en este momento tenemos 25 camas para niños. Ayer ya tenemos dos psiquiatras infantiles y la idea es continuar fortaleciendo la atención de los adolescentes ya que estamos en un de la pandemia de conductas autolesivas no suicidas que es lo que más se está generando digamos consultas y atenciones en este momento en el hospital. ¿Cuáles son las primeras causas? El trastorno afectivo bipolar sigue siendo la principal enfermedad que la tenemos en el hospital. ¿Por qué? Por la genética antigencia. Todos sabemos que nosotros somos hijos de primos, de tíos, de primos, de primos segundos, todos tenemos, como el ejemplo mío, todos tenemos el familiar Uribe Uribe Restrejo. Entonces siempre tenemos esa genética complicada en nuestro departamento y el trastorno afectivo bipolar sigue siendo la enfermedad más prevalente en en nuestro departamento en toda la área, especialmente en el sur de la región que inicia, Amande, Calvada, Madrid. Todos estos municipios tienen una alta probabilidad de incidencia de trastorno afectivo bipolar. El segundo sigue siendo la esquizofrenia y el tercero es la depresión. ¿Qué vimos en el dos mil veintidós? Que se cambiaron los papeles. Este es el primer trimestre pero cuando hicimos el comparativo con otros dos años nos dimos cuenta que en este momento la depresión es lo que más están generando las culturas. Tenemos varias hipótesis, pero la más importante sigue siendo la pospandemia. Como todos sabemos, el COVID no solo afectó a la parte neuropsiquiátrica sino que afectó a la parte social, la parte cultural, la parte económica, la parte familiar. Todos vimos que se aumentó el número de casos de violencia intrafamiliar por la pandemia. Entonces, por ende... Entonces, por ende, pues tenemos un aumento de la depresión y un aumento de las productas, digamos, como suicidas. ¿Qué pasó también durante la pandemia? Muchos servicios electivos entre comillas como la psiquiatría pasaron a un segundo plano. Entonces, los pacientes no tenían atención oportuna, no tenían consultas, no había entrega de medicamentos, no había, digamos, atención psicología. Entonces, esto todo llevó a que se aumentara la parte de la depresión y ese es, digamos, el diagnóstico más prevalente en ese movimiento y aquí sí tenemos un reunión, digamos, como el de la parte femenina. ¿Cierto? ¿Qué hicimos y qué estamos haciendo, digamos, como con la articulación? Lo primero nos articulamos con el club departamental para que pudiéramos manejar los pacientes en las unidades de salud médica, para que tienen atención primaria y salud. ¿Cierto? Y aquí ya le puedo apuntar que nos lo estamos articulando con la gobernación, con la Secretaría de Salud y con Sález Centro para manejar el programa de salud para el alma, que la idea es que podamos llevar la salud mental a los municipios que no nos tenemos dentro, solamente donde queda el hospital. ¿Cierto? Estamos articulando las con el hospital Carisma para poder manejo de las adicciones, porque les he dicho que eso siempre, ha sido una preocupación. Estuvimos en conversaciones con mente plena, porque la idea es que podamos hacer un servicio articulado, si es una clínica mental, que ahí llegamos en Medellín, fuerte, como todos sabemos, el Sagrado Corazón cerró, el hospital San Vicente de Fundación cerró, entonces ya no hay la capacidad de la que teníamos antes para atender los pacientes y eso también ha decidido un médico. ¿Cierto? Y con el doctor Uribe Ángel, gracias al doctor Víctor Acudero, que somos colegas y él fue el profe mío, tenemos una muy buena relación y llevamos pues cuando el paciente está muy descompensado o que se puede manejar, digamos, en el hospital a los niños, entonces hemos hecho, digamos, como un buen relacionamiento. Acá lo que les quiero mostrar es que esto es, digamos, como lo que se viene ahorita para la ruta intentada de atención en salud mental, que son los nodos donde los pacientes pueden recibir su atención hospitalaria en caso de ser necesaria sin necesidad de trasladarse al área metropolitana, ¿cierto? Ni a Medelló, ni al Vigado, ni a otras partes porque la psiquiatría es una de las especialidades que más se presta para la tele psiquiatría. Y el hospital Medellín tiene un servicio de teleconcina muy bien montado en el cuarto de la, digamos, a gestionar esa parte. Tenemos la voluntad política de muchos clientes, el de Santa Fe de Antioquia, el de Andes, el de Ciudad Bolívar, el de Yolombó, entonces sí, la idea es que podamos hacer, digamos, esa atención para evitar, pues, como los espagos que tiene la persona cuando tiene que ser, digamos, como remitida al departamento, al hospital Medellín. Obviamente no les voy a explicar todo eso porque esto es muy grande, pero lo que les quiero mostrar es que estamos haciendo un modelo de prestación más desde la humanización y desde la rehabilitación y la prevención que es todo desde la asistencia. La idea es que nos podamos articular con todo el programa de la Gobernación de Salud para el Arma, que es una de las banderas del gobernador y que queremos, digamos, llevar la salud mental a los municipios y no quedarnos, digamos, solamente apagando incendios, por decirlo, literalmente, sino que podamos hacer un enfoque como preventivo en el cual las medidas de apoyo por final, que sería la de allá, nos daríamos un trabajo social con psicología, con los gestores psicosociales que ya están en los municipios para poder abarcar un poco más y evitar, digamos, como la complicación de la enfermedad mental, porque sabemos que deja estragos y que se puede, digamos, como complicar más adelante. Otra de las preguntas era cómo se accede. Solicitud de valoración por psiquiatría. Cualquier persona puede hacer la solicitud desde el psicólogo hasta los prestadores primarios, cualquier entidad de protección de justicia y el paciente puede ser permitido reintegrar la atención de medicina, de VIH, de protección, de neumatología, para que sea, digamos, como eso. Y, perdiendo, si es una urgencia, se da manejo por el centro regulador del hospital. Si es una consulta ambulatoria, se pide a través de la central de citas y se le asienta la cita. Si el paciente está en un municipio, le damos prevalencia a la telepsiquiatría para que haya mayor accesibilidad y, digamos, como menor costo para el paciente. ¿Cierto? Como les decía, estas son, digamos, como las enfermedades que más tenemos y la depresión se nos volvió, digamos, como más compleja en el 2022 y ese es, digamos, como el que estamos tratando como de manejar. El hospital mental no es una empresa social del estado, depende de los recaudos que tengan. Nosotros en este momento, pues, estamos haciendo como toda la gestión con esto de los pasivos profesionales, pero, pues, hemos tenido algunas donaciones. La Fundación Universidad de Antioquia nos ayudó con la dotación de la Unidad de Salud de Cali infantil, la Corporación Universitaria Reddington y la Universidad Comerativa de Colombia nos ayudó con la Cámara de Regencia, que es para preparar estudiantes de preclado y posgrado de psiquiatría y la institución CIES nos ayudó con las camas y colchones para las nuevas camas y la gobernación nos dio las 100 camas que tenemos en este momento. 50 serían para servicio femenino y las otras 35 serían para lo de unidades de salud mental infantil como de unidades. Me preguntaron qué podemos hacer desde el Consejo para la Salud Mental. Yo, como mi formación docente, y yo he sido docente muchos años, la educación. Yo creo que el conocimiento es lo primero que tenemos que hacer. Y lo primero es entender y comprender la enfermedad mental. Quitar esos mitos de que es involuntario, que no quiere poner de su parte, que no quiere salir adelante, de qué se está haciendo. Y que la comunidad sepa cuándo un paciente está en crisis, cómo lo debe manejar, cuáles son las razones por las cuales se enfermó y entender que la enfermedad mental es una enfermedad biológica, como la hipertensión, como la diabetes, como el hipotiroidismo, y que necesita tratamiento para evitar la demora en las consultas. Porque nosotros hemos visto pacientes 10 años con la enfermedad y nunca van a lo aceptar. Y cuando llegan al hospital, ya no hay nada que hacer, porque ya hay un deterioro grave de la enfermedad. Entonces siempre queremos una atención oportuna, que el paciente pueda acceder a los servicios para que se hagamos como mejor. A nosotros el maltrato familiar se nos volvió un paisaje. Nosotros estamos viendo que en los adolescentes esta es una de las causas del autolesionismo, de los síntomas depresivos, de los síntomas ansiosos, del consumo de sustancias. Entonces, como decía una mamá en algún momento, doctora, si yo hubiera sabido que este maltrato le iba a hacer tanto daño a mi hijo, yo no lo hubiera hecho. Entonces, de pronto entender que porque me quedaron aquí con rego, yo voy a quedar con rego, no es, digamos, como la solución y va a tener unos efectos negativos. ¿Cierto? El aumento de la residencia, que hay muchas, digamos, cosas que se pueden hacer en habilidades sociales, en los escuchaderos que está haciendo la enfermedad de Medellín. Todo lo demás es decir, una evidencia impresionante sobre el manejo de las emociones y de los pensamientos negativos, que nos pueda ayudar a que las personas tengan mayor capacidad de resolución y que haya disminución en la, digamos, en la prevalencia de enfermedad mental. ¿Cierto? La familia, la familia es fundamental, sobre todo en psiquiatría infantil, uno ve que no trata al paciente, sino que trata a la mamá y al papá. Entonces, todas esas depresiones familiares que se puedan hacer, desde los aguditarios, desde los barrios, desde los accesos, van a tener digamos como, van a tener un gran impacto en la enfermedad mental. El manejo del tiempo libre, es cierto, actividad lúdica, por ejemplo, el INDE, la Casa de la Cultura, todas estas cosas nos van a ayudar a que el paciente tenga unas alternativas. Y para mí es una preocupación muy grande, no se desgustan, es cierto. Las personas no saben las consecuencias negativas que pueden ir desde el inicio de un esquizoteño hasta desarrollar un accidente cerebrovascular por cocaína y pueden ser graves, deteriorantes y con alto impacto, digamos, en la funcionalidad. Entonces, que la gente sepa qué es lo que está pasando. Nuevamente, el paciente me dijo, si yo supiera que la marijuana iba a traer al hospital mental, nunca lo hubiera aprobado. Entonces, qué deben de ser, digamos, como esas consecuencias, ¿cierto? Dentro de la profesión de prensa que nosotros estamos haciendo y que hay invitaciones que hagamos después en articulados los medios, el gobierno, el hospital y la universidad, empezar, digamos, tomar esas estrategias. Tenemos una escuela de padres para pautas de crianza, tenemos educación a familiares que la hacemos en el hospital que se transmite en Facebook todos los viernes. En el canal institucional del hospital hay videos de bipolar, de control de la conducta alimentaria, hay videos vacíos, todo eso digamos como por psiquiatría. En la página web también tenemos documentos para la comunidad, para, digamos, empaparse un poquito como de esto. Y esta es una estrategia que hicimos con el hospital mental y la facultad de salud pública de la Universidad de Antioquia, que es el MHGAP. El MHGAP es una estrategia de la OMS para disminuir la brecha de atención en salud mental. Es un curso gratuito, lo puede hacer cualquier persona. Está dirigido a un personal de salud, pero no médico, a cualquiera. Está hecho, digamos, con la experiencia local y nos ayuda mucho a formar el personal, digamos, como de salud. Estamos haciendo teleexperticia, que es que el médico llama y nos cuenta el caso y hacemos, digamos, como la resolución para que sea más rápido. Estamos haciendo un manual de atención primaria de salud mental para compartirlo con los primeros niveles y todo lo de salud para el alma. Es como lo que más le estamos apuntando como en este momento. ¿Cuántos tenemos hospitalizados? Afortunadamente nos hemos dado cuenta con este piloto de salud para el alma que la mayoría de los pacientes lo que necesita es una atención oportuna, no necesariamente hospitalar. Pero la mayoría de los hospitalizados vienen, digamos, como del barrio de aburra. Nosotros en este momento tenemos 260 camas en funcionamiento y siempre mantenemos una ocupación del menos 15%. Siempre. Por pandemia, sin pandemia. Y, pues, en esta vez, digamos, como que se nos subió, pero el hospital está en este plan de la capa 3 y 4 para aumentar a 400 camas en total que, pues, la demanda lo está exigiendo y, pues, siendo el hospital departamental de psiquiatría, tenemos, digamos, como que hacer como esa parte. Esto era lo que yo les traía para hoy. No sé si hay preguntas. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias por lo que hacen por la salud mental y por la familia de Antioquia y los obliga a ellos. Muchas gracias. 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 Juan José Uribe y Ana María Acevedo. Le damos la palabra aquí al hospital General, al doctor Juan Gonzalo Palzano. Doctor Juan Gonzalo, muchas gracias por aceptar la invitación en nombre de todos mis compañeros de trabajo, en nombre de todos los emigrantes que nos están viendo. Gracias, en verdad. Muchas gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Juan Gonzalo Santa y el señor médico General. Yo soy médico, llevo dos meses de asistencia y yo soy universitario. Yo soy médico, llevo dos meses de asistencia y yo soy universitario. En esencia, digamos que los puntos son concretos. Primero, las estadísticas básicas del hospital de este semestre, del hospital General de Medellín. Obviamente, no es un hospital especializado en psiquiatría. El sistema de salud, digamos, hace un poco complejo la especialización médica que se tiene para prestar este servicio. En el hospital mental, evidentemente, es nuestro mayor nivel de complejidad en esta especialidad. Pero el hospital mental hay que solucionar los temas médicos de los pacientes que a través de la enfermedad mental tienen otras enfermedades. Tienen la enfermedad neuroquilúrbrica, la de otopédea, la de mencita interna, y hay que complementar un hospital que complemente todo eso. Nosotros, al contrario, somos un hospital que atendemos toda esa otra especialidad de los temas médicos. Y la psiquiatría la tenemos con dos psiquiatras que nos ayudan a atender más que todos los pacientes hospitalarios que tienen es la necesidad de la cirugía de la proteína, de la columna, de la hipertensión, de la UCI, y la psiquiatría está allí al lado. Es importante entender esa consideración, la estructura. Las estadísticas nuestras trimestres son una de más alrededor de 300 pacientes en emergencias, donde las principales causas son parecidas a las que tienen el hospital mental. 200 pacientes en consulta externa entre psiquiatría y psicología. En los cuales el 75% de los motivos de la consulta de ambas promisiones, psicólogos y psiquiatras, es por violencia contra la mujer. Decía la doctora Contralora que es que la casa no ha sido pero ahora se ha disparado más con la pandemia como una descarga del estrés. La casa se vuelve una descarga del estrés desafortunadamente para niños y mujeres sobre todo. Entonces, hay una preocupación sobre ese tema. Y muy en concreto, con las estadísticas básicas que tenemos del asunto, nosotros vivimos con una ocupación este año más o menos del 96% de las urgencias. Vivimos bastante llenos. y con una propuesta de solución de este tema tan complejo es dos, tres puntos. Uno, la verdad es que hoy necesitamos como departamento en la capacidad de estructurar unos sistemas de información que nos permitan estar conociendo la oferta y la demanda de los servicios. toda la clave de la expresión que acá hace, en 260 acá vamos con tanto PLN que colocaron y una ocupación constante del 95% que incluso para efectos prácticos es el 95% muchas veces, muchos días, muchas semanas son picos del 95% de los 115%, 125%, 140% de la ocupación que se da de la capacidad de atención. Hoy en día con los sistemas de información que tenemos estamos seguros que si todos nos unimos, entes territoriales, aseguradores y prestadores podemos registrar la información en tiempo real. O sea, el problema hoy no es disponer de tecnología de información, no, eso no son. Falta es como lograr un acuerdo para por ejemplo estar conociendo cada semana o cada día o siquiera la ocupación y la necesidad de camas. Yo no tengo siglas a la mano porque no tengo algún estudio pero es evidente que hay un déficit de oferta de servicios de la alimentación que identificó a algunos muchos años y ahora son bastantes años y la suerte es que el déficit está creciendo, está creciendo porque la enfermedad mental sigue creciendo. La otra alternativa de solución de temas son muy complejas porque el manejo de la salud mental es muy complejo es que solamente en equipo podemos solucionar esto, si todos participamos, todos estos actores participamos, podemos mitigar un poco el tema de la salud mental y no dejarle coger ventaja como veas esta sesión que ustedes como conservadores tienen para tomar una foto de un momento y ver qué pudiera hacerse, pero realmente hay que actuar relativamente rápido para mitigar un poco el asunto porque la demanda es creciente. No sé hasta dónde pueda ser posible, esto es un poco complejo, pero es un tema que creo que tiene que tenerse en la agenda pública y es ver cómo se, o bien se cofinancia, o bien se subsidia una parte de la prestación de estos servicios. Miren, hay tres servicios en el sistema de salud que han sufrido las consecuencias de la estructura de mercado que era reciente y que después de hecho mi especialidad principal es mercader de los servicios de salud y yo tengo un libro con la universidad de los servicios de salud pero eso no quiere decir que el componente social se tenga que estudiar y no faltaba. Entonces, ha pasado en nuestra región los petricios se han cerrado a lo largo de la historia varios servicios de petricios en esencia en el fondo ¿por qué? porque uno da la rentabilidad al prestador segundo servicio afectado pediatría les contaba a los compañeros de los petricios antes de entrar como por ejemplo hace unos ocho años recuerdo esa noticia en la ciudad de Bogotá de las hermanas dominicas con su clínica paverna cerraron el servicio de pediatría porque tenía 95 pediatras el tiempo completo y hoy en día esos servicios no existen en esencia porque la contratación que se hace con los actores de las clínicas sociales es muy barata y los servicios clínicos como estos con la ley de tal no viene muy difícil que en la rentabilidad entonces si no se hace un esfuerzo de ayudar a cofinanciar o subsidiar una parte porque no es necesariamente todo aparte de funcionamiento podemos tener problemas de que haya interés en crecer la oferta ya que si no es rentable pues tendrá que hacer y realmente la propuesta de la organización final es la Organización Mundial de la Salud dice que para el año 1035 la salud mental ha estado como cuarta causa de problemas de la salud pública en el mundo y en el 2035 ha pasado como en primer lugar como la principal causa de enfermar de los seres humanos gracias muchas gracias excelente y lo más importante es que hablas con el corazón y se ve que siente lo que haces quiero agradecer a este reajemónico y a la hora al equipo de Lucas y David por la ayuda que me están prestando en el día hoy a Lucas y el de Padre y a mí también muchas gracias por colaborar con el chico y la chica laboral de Padre y a ti también que nos haces un programa del hospital mental hoy acepte la doctora Marta el doctor Juan Felipe el doctor Víctor y la doctora Ángela el doctor del hospital el hospital doctora Marta doctora Marta doctora Marta la doctora Marta la doctora Marta la doctora Marta doctora Marta la doctora Marta la doctora Marta tiene llamativo el aumento de las conductas suicidas y en el consumo de las sustancias psicoactivas sustancias psicoactivas pero incluyendo también el alcohol está casi todavía sin decir de primer lugar aunque hay un nutricio marihuana y coca todo eso todo eso aunado con una pandemia que digamos aun no hizo que otros factores hicieran como más visible todos estos trastornos yo en estos días que veía y ver uno que tanto en niños aunque son trastornos más de inquietud de ansiedad pero veía uno en adolescentes también aumentando la conducta suicida y aumentando la depresión sino uno estaba contando que casi el 5% de nivel nacional de los adultos hablaban de un 6.6% en los jóvenes y eso es muy preocupante pero más preocupante es que existiendo el problema y en aumento no tenemos la capacidad de respuesta a nivel Colombia a nivel país ni a nivel del departamento y uno ve con preocupación como en un momento dado nosotros como hospital que nos toca la atención no tenemos un momento dado como remitir pacientes y se quedan en nuestras instalaciones una semana 15 días casi se les da de alta después de un manejo ante la disminución la disminución no la poca oferta de servicios en salud mental entonces esto lo conocemos desde hace muchos años y tiene que ver una voluntad casi política a nivel estatal porque como decía el doctor Juan Gonzalo se han disminuido servicios porque de alguna manera no son tratables cuando él hablaba de obstetricia de pediatría de psiquiatría entonces son pacientes que se quedan mucho tiempo hospitalizados donde se les está dando es una digamos un manejo acompañamiento por parte del psiquiatra y algún medicamento pero no rotan suficientemente entonces muchas clínicas han entendido que no van a tener una gran retabilidad entonces no habrá servicios entonces yo creo que es el Estado el que tiene que dar respuesta a esta problemática para que en un momento dado tengamos las suficientes instituciones necesarias para poder de alguna manera acompañar a los pacientes que tienen algún trastorno mental yo hoy me permití irme acompañada porque de todas maneras nosotros tenemos el problema cuando llegan los pacientes al hospital nosotros no tenemos hospitalización por psiquiatría tenemos la atención del servicio de urgencias y la interconsulta pero quienes nos tocan nos tocan los que están en el servicio entonces yo hoy estoy con el doctor Jovan Iversés que es el jefe del servicio de urgencias y sabe de la problemática y con dos psiquiatras muy buenas que nos han acompañado siempre el doctor Víctor y el doctor Juan Felipe que también sabe la problemática y que está pasando en los pacientes que nos llegan aquí a nuestro hospital en el lugar entonces les paso la palabra a ustedes muchas gracias doctora muy buenos días para todos y muchas tardes ya mi nombre es Giovanni Gasset yo soy especialista en medicina es esta invitación me parece muy importante porque realmente como lo tomaba o lo retomo lo que decía la doctora ahorita no es un problema del municipio en Vigado es un problema del país el aumento de las enfermedades que ya lo han hecho todos los colegas pero es bastante importante para la gente entonces ya hablando de nuestro hospital y retomando como el enfoque de las preguntas que le posee yo quisiera plantearles primero el panorama que es lo que estamos viendo nosotros desde el municipio que es lo que nos llega al hospital y en segunda instancia que hemos hecho como hospital como municipio y por último que podemos impactar o cuáles pueden ser las necesidades que nosotros podemos ver en las cuales se podría aportar entonces primero el panorama es que definitivamente después de que pasa este periodo grande de pico de hospitalizaciones de pacientes COVID hubo un incremento en el número de consultas de pacientes con patologías mentales y como dijo ahorita el doctor Gonzalo hay algo que tenemos que precisar una cosa es el paciente con enfermedad mental que consulta el servicio de urgencias y otra cosa es el paciente que consulta el servicio de urgencias con una patología orgánica por ejemplo un paciente hipertenso diabético que tiene un infarto pero adicional a eso tiene una enfermedad mental porque es que los pacientes que tienen enfermedad mental también tienen una enfermedad orgánica que de hecho muchas veces los lleva a deteriorarse desde su parte orgánica o desde su parte mental entonces son dos cosas que a nosotros nos toca intervenir se aumentó el número de consultas y más o menos el promedio de sus pacientes que tienen enfermedad mental si es un punto más variable que la otra Mercedes ahorita nosotros llevamos más o menos entre los 15 a los 55 años de edad por enfermedad mental de base pero tenemos un pico muy grande de los 65 años como decía el doctor Gonzalo y es una enfermedad orgánica con una enfermedad mental asociada en promedio en nuestro hospital tenemos 28 30 pacientes hospitalizados con una patología orgánica que concorrentemente necesita el concepto de psiquiatría eso es más o menos ¿qué quiere decir eso? que estamos hablando de un promedio de 340 a 360 pacientes hospitalizados que requieren atención exclusivamente por psiquiatría la capacidad instalada del servicio de urgencias en este momento en el hospital nosotros tenemos 19 familias de observación tenemos dos salas grandes de procedimiento y dos salas de reanimación y tenemos una sala fast track que es la que nos permite como el movimiento más rápido dentro del servicio con dos salas en realidad una con ocho retinobáticos y otra con seis caminos ese dato ¿por qué se los doy? porque es muy importante que tengan en cuenta cuál es la capacidad instalada y les estoy diciendo que en promedio hay 10 a 12 pacientes de salud mental que requieren atención ¿qué quiere decir eso? que más o menos más del 30% de la capacidad instalada del servicio de urgencias está siendo ocupado por pacientes con patología mental entonces ese es el panorama es un panorama bastante preocupante y por eso que luego el doctor Gonzalo ya nos hablaba de la migración en tiempo o sea ya no estamos hablando solamente de enfermedades específicas de incorporación de accidentes de tránsito sino que la salud mental empieza a ocupar todos los primeros lugares y eso es lo que vamos a tener que enfrentar ese es el panorama pero ahora Hospital Manuel Uribe ¿qué ha hecho? ¿qué hemos hecho nosotros para poder impactar? ¿o cuál ha sido nuestra política de salud mental? entonces aquí tengo dos grandes colaboradores de nosotros el doctor Víctor y el doctor Félix pues una de las primeras cosas que hizo el hospital fue aumentar su capacidad ¿cierto? con respecto a la atención de los pacientes con enfermedades de salud mental entonces tenemos en este momento dos psiquiatras que eso nos facilita una ronda rápida más altas más altas cuando están indicadas unos conceptos claros para una revisión porque como decía la doctora Mercedes la articulación es muy importante no es lo mismo cuando yo tengo el concepto del psiquiatra que es el especialista y ese hombre sí necesita hospitalización hay concepto del médico general que es muy valioso pero es un enfoque inicial entonces esto nos permite eso y fuera de eso en la parte de hospitalización nos permite intervenir esas enfermedades concurrentes que les decía en una enfermedad orgánica pero necesita un concepto del psiquiatra para cirugía capacidad de decisión control del delirio un control de un paciente con ansiedad que está hospitalizado segundo el hecho de tener la especialidad de psiquiatría nos ha permitido también formar un bien a nuestros médicos generales ¿qué quiere decir eso? que venimos con un proceso de formación casi que al mes tenemos dos charlas fijas sobre temas de salud mental para potenciar el conocimiento del médico general y tratar de optimizar pues obviamente esa atención y que los médicos tengan herramientas para tomar decisiones más rápido y de pronto saber su volumen y cuáles son sus pacientes los terceros aumentamos la capacidad pues de consulta ambulatoria para el cubrimiento de los pacientes que sean municipios de Vigado y el Cien Vigado una estrategia muy grande desde el punto de vista de educación retomando lo que la autora Mercedes decía hoy es que tenemos un documento que pocas instituciones de salud que no incluye solamente salud mental tienen y es el cliaje psiquiátrico o sea con la ayuda de los doctores y con el grupo urgencias se realizó un documento para triaje psiquiátrico y priorización de pacientes por salud mental ¿qué quiere decir eso? que tanto los enfermeros profesionales que hacen triaje como los médicos que hacen triaje tienen un documento elaborado donde hay unas directrices de cómo se debería hacer el triaje del paciente psiquiátrico cuáles son los síntomas de alarma cómo enfocar de manera mejor un paciente con un intento suicida y en el servicio de urgencias mientras el psiquiatra cómo atenderlo mejor ¿para qué? para tomar decisiones más irritadas con las atenciones de documento pues lleva más o menos unos 3 o 4 meses de circulación está en el planeta del hospital y eso nos ha permitido tomar muchas decisiones como les digo de la mano pues con los seminarios tenemos con los médicos generales eso es lo que nosotros hasta ahora hemos podido hacer como hospital y obviamente con toda la actitud necesaria para seguir creciendo en el sentido de que tratemos eso ahora un segundo en mi lado ¿qué podemos hacer nosotros como instituciones para apoyar eso? entonces uno la doctora Mercedes lo decía ahorita la articulación esa articulación es importantísima o sea nos tenemos como decía la doctora Marcaz muy poquita las instituciones de salud mental que tenemos en la ciudad tenemos que articularnos para trabajar en conjunto el doctor Víctor habla mucho de ahí como en punto es el paciente difícil ¿cuál es el paciente difícil? el paciente que tiene una patología psiquiátrica que está muy agudizada que es muy difícil de manejar los servicios como el de nosotros a ese paciente hay que darle prioridad entonces hay que articularnos para mirar cuáles pacientes que están en proceso de remisión necesitan más prioridad hay que articularnos para seguir educando al médico y a la familia cuando sí consultar cuando no consultar cuando puedo manejar el paciente en la casa mejorar esos tratamientos esas áreas de tratamiento y el último pilar que a mí me parece muy importante atención si lo digo especialmente como un autólogo es fortalecer la parte agulatoria la parte agulatoria es una parte muy débil y no solamente debemos de fortalecer la parte de atención y hospitalización sino agulatoria porque es que los pacientes que no reciben la fórmula a tiempo los pacientes que no acceden al psiquiatra a tiempo son pacientes que finalmente no le van a terminar en el servicio de urgencias les explico por qué el doctor Felipe o el doctor Víctor dan una alta piden una valoración por ejemplo en una semana indican una fórmula el paciente va a su asegurador y el asegurador necesita que era para una semana se la da dos meses después en salud mental no podemos esperar dos meses hay que esperar una semana entonces hay que fortalecer esa parte ustedes dirán bueno podemos fortalecer la parte del municipio pero es que no solamente la parte del municipio nos ofrece hacia todo lo otro porque es que en el migado no solamente las personas que están aseduradas en el municipio o a salida en migado sino los que tienen los otros diferentes aseguradores entonces nosotros como red de atención en salud tenemos que fortalecer esa parte de la laboratoria para que el paciente no se acudice tenga un mejor seguimiento crónico y finalmente no terminen en los últimos meses por último le pido el micrófono al doctor Víctor para que me diga pues unas palabras con respecto a eso que estamos hablando en el día de hoy ¿qué opinan todo? Buenos días hace más o menos unos cuatro años comenzamos nuevamente con el hace unos cuatro años comenzamos nuevamente con la atención de salud en el municipio en el migado siempre ha sido una gran demanda luego de unirse en el día con dos pacientes y ya más que son problemas y se está en el momento que empezamos con los pacientes y se va a ir y ahora llegamos vamos al medio de unos 40 a 45 pacientes día que se prenden en el hospital la prueba la prueba que se va a ir el año pasado el doctor Felipe porque no estamos hablando de esto desde que definitivizamos ese programa de atención hemos hecho en la educación en la educación tanto personal de enfermería como personal médico en la atención de estos pacientes con el fin de que se sepa qué pacientes se deben dejar en urgencias y que no nos lleguen a nuestros oídos historia de pacientes que fueron devueltos y que se complicaran con un antiáxido por eso se van muchos énfasis en nuestros médicos con el fin de que no nos devuelvan pacientes que no deben devolver pero que tampoco sobre un servicio de consulta externa porque no daría con nunca abasto a esta demanda tan grande ¿cierto? los hospitales ya tienen en cuenta que cuando un nacional tiene una tarea lo premia con más trabajo ¿qué pasa? que los municipios que tenemos vecinos generalmente no dan una mayor carga de enfermedad entonces nos llaman pacientes de cada estrella y también para acusión médica yo lo digo en psiquiatría porque es mi rama ¿cierto? pero no me acuerdo que las otras especialidades también lo cual nos aumenta mucho más la carga el ideal no es tener pacientes en un hospital en urgencias para manejar la unión militar porque porque estos pacientes se requieren de otras acusiones como la psicología trabajo social salud emocional pero nos ha tocado atender esta carga la cual inicialmente era muy pesada como pateca porque no hacía nuestro personal pero cada vez es mejor si como dice el doctor Jovan invitamos más apoyo con qué fin con el fin de que el hospital no se vuelva con el centro de la atención principal para estas patologías de salud mental porque a medida de aquí tenemos apoyo de otro centro la carga de enfermedad bastante muchas gracias buenos días soy Juan Felipe que es psiquiatra me la voy a hablar en particular de la patología que actualmente estamos viendo en el centro de subvenciones hospitalarias llevo ya un año unos meses y más trabajando en el servicio de urgencias y he venido yendo cambio en el tipo de foliación que hemos tenido en día antes se estaban viendo pacientes con categorías crónicas descompensadas que se aburizaban en aquellas funciones hospitalarias digamos en un servicio de psiquiatría de larga estancia o estancia más prolongadas para estabilizar sus cuadros pero de meses para acá hemos venido bien un cambio en la dinámica poblacional de consultas de pacientes sin antecedentes previos de enfermedades mentales que se han descompensado por múltiples razones que todos conocemos el tema de pandemia sabemos cómo nos ha comprometido a múltiples niveles que voy a entrar en detalle y en edades en grupos etarios muy dispares hemos tenido pacientes de 8 años con intentos suicidas con marcados síntomas depresivos incluso síntomas psicóticos a pacientes pues de grupos poblacionales incluso más en la población gerial es preocupante las consultas en niños sí en jóvenes adolescentes con intentos de suicidio y lesiones de tipo no suicida lo que se llama el autolesionismo lo que se conoce como el cuti o hay muchos otros tipos de manifestaciones para hacerse daño sí que requieren atención muchas veces porque hay sintomatología de depresión o muy mal manera de la frustración o una dificultad en gestionar sus emociones que los conduce a ser recurrentes en el tema de lesionarse y hemos visto también patologías duales que es eso trastornos de enfermedad mental llámenes depresiones anteriores etcétera etcétera y consumo de sustancias psicoatrativas cada vez hay unas sustancias rondando en el entorno de la comunidad más que generan más fenómenos psicoasiléctricos o más alteraciones en la esfera mental sí en palabras plata blanca nos enriquece la población no la enferma no la psicoatiza y tiene comportamientos más objetivos es eso son más agresivos son más generan más síntomas depresivos o allá o en el postconsumo de estas sustancias y hay más riesgos de adicciones digamos el tema de mantenerse en el tiempo del consumo esto nos ha generado el aumento por todo lo anterior en el consumo en la consulta y en la desestabilización de los pacientes entonces hoy tenemos aproximadamente 10 o 12 pacientes en urgencias 6 aproximadamente son trastornos depresivos trastornos de ansiedad con intentos de suicidio y autoinversión en niños y adolescentes más o menos de esos otros dos pacientes son con trastornos psicóticos que llamamos piculares o esquizofénicos descontensados y otros son patologías médicas que tienen adicionalmente un trastorno mental muchas veces las patologías médicas tienen manifestaciones en la esfera mental no es porque una persona sea digamos independiente por tener un trastorno mental que está por allá de un lado y por tener un trastorno físico está en el otro lado no somos una unidad somos un organismo completo que nos afectamos en la parte física y hay repercusiones mentales y muchas veces esas repercusiones mentales son tan severas que requieren la atención por parte de psiquiatría para evitar la comunicación entonces es un llamado a que yo soy un poco digamos pesimista por lo que he visto cada vez hay más población población más joven población nueva y necesitamos digamos más compromiso con todas las medidas y todas las recomendaciones que se han emitido anteriormente para poder impactar de forma positiva muchas gracias doctora Marta Felipe Giovanni y Víctor no sé si estar muy feliz y contento hace parte hace parte para que la salud mental esté como bien hoy me siento contento con la compañía dejado en ustedes y en mis compañeros concejales y la gente que está ya entre ellos escuchando a ustedes al equipo del hospital y yo les pague muchas gracias por haber aceptado la invitación secretaria de salud en nombre de la doctora Salomé Luisa doctora Salomé le pido un permiso para saludar a la autorita en la legal con el que ha sido la palabra que hace muchos años y seguir con el amor y el trabajo que ha sucedido en nombre de con carlos en la educación todo el amor de la gente que ha sucedido gracias gracias salud 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 Entonces nosotros teníamos como una exposición preparada, pero pienso que es un momento como más para contar nosotros qué hacemos, desde nuestro que hacer como Secretaría de Salud, y algunos datos que me parecen relevantes que todos ustedes conozcan. Entonces, bueno, en este momento ustedes saben que los hospitalidades que teníamos de salud mental durante muchos años era la autora Luz Dari, ya pues han mantenido el programa de salud mental de la mejor manera posible, ella ya se pensionó, entonces bueno, agradecerme por todo lo que hizo por nosotros, por el mercado que dejó, y porque pues ahora continúa apoyándonos en muchas de nuestras acciones, y por eso el día de hoy no vengo acompañada de ella, sino que vengo acompañada de Erika, que es una persona pues que también nos ha apoyado mucho en todo ese tema de salud mental, y de Walter Bolívar, que era el director que más podía como acercarse a todo ese tema de salud mental, ya que él también es psicólogo y conoce todo el gestión del conocimiento y planeación en salud, como todo lo que nos pasa y cómo se puede gestionar la información en salud mental, entonces por eso Walter también nos acompaña el día de hoy. Entonces nosotros qué hemos hecho y qué hemos trabajado, precisamente este año hemos notado que toda la área metropolitana está muy angustiada y preocupada por lo que está pasando mayoritariamente con los intentos de suicidio y con el consumo de sus ángeles y con todo eso. Entonces sí, sí, hemos hecho reuniones con todos los secretarios del área metropolitana, y nos hemos articulado sobre todo a nivel del metro, que queremos hacer, queremos hacer una estrategia a nivel de área metropolitana y a nivel de Antioquia, donde todos tengamos como los dos logotipos, hablemos de lo mismo y con las mismas palabras, y que también se haga a nivel metro, que estamos trabajando en eso en este momento, pero además también quieren que conformemos una sola línea para todo Antioquia, o sea que las personas no se sientan como tan perdidas con tantos números, sino intentan conformar una línea a nivel de todo Antioquia o especialmente área metropolitana, para cuando haya algún caso, pues se pueda gestionar como desde todas las áreas, porque como bien sabemos hay unos municipios que tienen mucho más recursos, otros que tienen menos, entonces nos podemos ayudar quizás a atender otros casos de otros municipios que no han podido ser atendidos, porque no cuentan con el personal suficiente, entonces hemos querido como trabajar en una sola línea única de salud mental y en una sola propuesta de comunicación. Además, también quisiéramos crear unos escuchaderos, nosotros sabemos que tenemos los centros de escucha y la zona de orientación escolar, pero los escuchaderos es una estrategia como que es mucho más rápida, donde se puede implementar sobre todo en el metro, en este momento Medellín lo tiene, y así a las personas cuando están en el metro esperándolo, en fin, pueden pasar por el escuchadero, donde hay un psicólogo que los atiende, entonces deberían también empezar a implementar esta estrategia en todas las estaciones de agraria metropolitana, en Vigado ya lleva pues, ya avanza bastante, ya el metro parece que nos va a dar la autorización y deberían conseguir una carpa para poder poner este espacio acá con un escuchadero. Bueno, entonces nosotros además tenemos todo lo que son los centros de escucha, la zona de orientación escolar, el programa de mitigación de las adicciones, el programa de prevención del suicidio. Entonces la zona de orientación escolar, estamos en las 14 instituciones educativas del municipio de Vigado, acá ¿qué hacemos? Contamos con un psicólogo, el psicólogo atiende pues como todas las problemáticas de nuestros niños y niñas, y también se logra pues que estos niños no lleguen a urgencias de una manera tan rápida, sino que logramos hacer como toda la parte de prevención y promoción para evitar que los servicios de urgencias se colapsen de una manera pues como tan rápida. Y en los centros de escucha son las mismas actividades, pero con la comunidad mineral, es decir que tenemos psicólogos en varias zonas de nuestro municipio de Vigado. En mitigación de las adicciones pues lo que hacemos es las personas que tengan alguna problemática de adicción, no solamente de drogas, sino también de alcohol y de otras adicciones que podemos tener los seres humanos puedan ser atendidos por este programa de mitigación de las adicciones y en la línea de salud mental atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y para eso tenemos 4 psicólogos que están todo el tiempo pues apoyándonos con esto. Hemos visto que la línea de salud mental ha tenido un incremento bastante grande, incluso este año ya llevamos 1.436 llamadas y el año pasado tuvimos 2.734. O sea que hemos visto que la línea cada vez va creciendo mucho más y van llamando muchas más personas y por qué llaman las personas, hemos visto que por lo que van llamadas es ansiedad, conducta suicida y problemas familiares. Y entonces esto vemos que está muy alineado con lo que corren en el hospital, ¿cierto? Entonces ansiedad, pues demasiadas personas llaman por ansiedad, conducta suicida pues porque quieren ya no estar más como en este mundo terrenal y problemas con su pareja o con su familia que también nos llaman mucho por eso, entonces bueno se atienden los casos y hemos evitado que muchas personas puedan acabar con su vida. En promedio se reciben 133 llamadas, no, en promedio hemos tenido 133 intentos de suicidio este año y 6 personas que han logrado hacerlo, la persona de menor edad tuvo 18 años y de mayor edad tuvo 66 años y todos fueron, 5 fueron hombres y una mujer, pero lo que hemos visto es que más mujeres lo intentan pero más hombres pueden llegar como a la parte final de esto, o sea las mujeres lo intentan más veces pero los hombres cuando lo hacen son como más contundentes. Entonces hemos tenido sí compres y solo una mujer de 22 años. Bueno también hemos visto que los aumentos, hemos tenido un aumento significativo en los recursos de salud mental nosotros incluso hace pocos años, no me acuerdo, pues 6, 5 años teníamos 200 millones de pesos y en este momento tenemos 3.155 millones de pesos, o sea que el programa de salud mental ha crecido de manera espontánea, ha crecido de manera muy llamativa y eso también a lo que hablaba ahorita el doctor Luis Gonzalo y a lo que han hablado todos que ya ahora la cuarta causa de consulta, entonces que ha hecho el municipio también incrementar más recursos pues para poder prevenir esta patología y para ayudar a más personas a que no, pues a que estén mucho más tranquilos y demás, entonces por eso hemos incrementado tanto los recursos y eso lo hacemos por medio de una contrapartida, es decir que una persona por medio de un convenio de asociación nos aporta recursos, 999, 997 millones aproximadamente para poder ayudar a muchas más personas y tener muchos más profesionales, muchos más psicólogos, tenemos también un psiquiatra que si bien es psiquiatra pues no medica, si puede atender a esas personas y también hemos logrado con esto mitigar un poco como el problema que tenemos dentro del programa y bueno tenemos los psicólogos y tenemos una médica experta en adicciones bueno nosotros dentro del área metropolitana ocupamos el puesto número 6 en suicidio es decir que estamos pues, que no estamos mal pero hay personas que se ocupan el puesto número 1, 2, 3 llamativamente no es Medellín, aunque Medellín tiene el mayor número de casos en el primer municipio de La Estrella, pero ustedes saben que eso se mide pues como por tasa poblacional y el tercer número de habitantes se mide las personas que se mueren por suicidio bueno yo pensaría que esto es la mayoría de cosas que nosotros hacemos como municipio lo que hemos hecho pues continuamos trabajando yo diría que todos los días las 24 horas del día porque como bien saben tenemos esta línea que funciona todo el tiempo pienso que ha sido un gran avance la articulación con el área metropolitana era algo pues que nos habíamos devorado en hacer y que ahora estamos haciendo lo que es articularnos con los diferentes municipios para poder crear una estrategia única y quizás así ser un poco más llamativos en indicar recursos y bueno bienvenidos todos los comentarios y propuestas que tengan para mejorar nuestro quehacer gracias como para complementar es importante que también se tengan en cuenta que trabajamos de manera articulada con todas las dependencias del municipio también hacemos un proceso de capacitación que es muy importante porque ustedes saben que la conducta suicida está muy presente en nuestro municipio y lo que hacemos es capacitar a las personas para que sean los primeros respondientes a una conducta suicida es también digamos que la psicoeducación a grupos organizados a toda la parte administrativa a todos los grupos y a las personas que lo dicen nos acercamos a ellos para capacitarlos en temas para ayudarles para la vida entonces lo que tiene que ver con el tema de conducta suicida tenemos un paquete muy chévere que se llama gatekeepers que hace referencia a grupos respondientes en cuanto a la parte de conducta suicida también hacemos todo el tratado de trabajo de mitigación de las adiciones donde por medio de un tratamiento ambulatorio donde también capturamos muchas de las ofertas digamos que el municipio de la demanda por donde el municipio tiene y es importante también que sepan que nosotros también tenemos arriba en las palmas un internado que igual en este momento también por los cambios han surgido con lo de la PNA pero igual todavía seguimos atendiendo a algunos usuarios que están allí que por cosas que nuestro asociado se abandona digamos la necesidad de implementar una duda más exhaustiva a estas personas también eso lo estamos haciendo pero sobre todo la psicoeducación es lo más importante porque lo que hacemos en materia de salud y en la Secretaría de Salud es toda la psicoeducación y toda la parte preventiva igual como lo decía ahorita la doctora Marta y todos sus compañeros del Manuel Uribe Ángel estamos de alguna manera también como muy preocupados es porque precisamente los usuarios de salud mental se nos están disparando mucho en la parte de urgencias y allí tenemos que trabajar de manera muy articulada para poder lograr de alguna manera que eso no llegue allí a urgencias sino que con todas las acciones que tenemos no solamente en la Secretaría sino en todo el municipio porque hay muchas entidades que le trabajan también a la salud mental logremos de manera digamos preventiva y por medio de la promoción los que hacen un trabajo muy fuerte para evitar que nos lleguen tantos ingresos a urgencias tantas conductas suicidas y que también lleguen digamos al acto como tal en términos generales es un programa muy lindo de puertas abiertas para todos existen las remisiones también a nivel digamos de dependencias para los que están acá que son de alguna dependencia del municipio central o descentralizada saben que nos pueden enviar todas las personas que ustedes capturen en toda la atención que ustedes hagan y que de alguna manera están empezando nada más con la problemática de salud mental nos las envíen para poder hacer como todo el acompañamiento y evitar digamos que se nos siempre revalúa la comunidad ah bueno, importantísimo tenemos una política pública de salud mental ya está en ejecución trabajamos también de manera articulada con todas las dependencias y bueno, porque ya prontamente les salimos contando lo que venimos haciendo porque venimos haciendo un avance muy grande donde todas las dependencias no solamente con el presupuesto sino también con el talento humano trabajamos articuladamente para poder de alguna manera hacer acciones que sumen a la comunidad antigadena muchas gracias a Walter y a Erika a José yo creo que para allá no creo que lo salió mucho no creo que lo salió mucho excelente amigo y lo vemos en esta juventud y esta damita que ya tardía nos manda los correos como estamos en el tema de la salud como estamos en el tema de COVID como estamos en el tema de la promoción de la salud gracias por aceptar la invitación muchas gracias ahora sigue estamos con la institución universitaria de la ciudad de California Margarita María y ahora sí al doctor Álvaro gracias por aceptar la invitación tuve la oportunidad compañeros y compañeras del consejo de hablar con Margarita le digo Margarita con todo el respeto hace unos días ella me estaba contando el tema que ya ahorita ya nos va a comentar dice la preocupación que tenemos con estos chicos y estas chicas como dice Leo hoy en la institución yo creo que uno que debe estar hoy disculpa la palabra en su salsa debe ser el médico por el tema como el tema que estábamos mencionando y es a mí que a Leo y a cada mis compañeros también le interesa el tema Margarita gracias primero que todo por siempre contestar mi celular en el momento en que el público te llama o te jodo o te molesta y segundo por esa atención tan linda y tan hermosa que estás haciendo hoy en día con los chacos de la institución universitaria ya que las vamos a la palabra muchas gracias buenos días soy Margarita María de coordinadora de consultorio psicológico en la institución universitaria de Milagos contarles como funcionamos como consultorio que hacemos parte también de este servicio a la salud alimentaria y al mejoramiento de la actividad de los enigadeños pero de otra forma que ahora vamos a explicar pues como es la habilitación de nosotros como consultorio venimos el decano Álvaro Ramírez que es el programa que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas y de Educación y algunos profesores también que hacemos parte del consultorio que es el consultorio psicológico social de la IOS en su centro de servicios de proyección social y extensión de la IOS con asistencia en el área de salud mental opera como escenario de prácticas profesionales del programa de psicología ofrece atención para los habitantes del municipio de Brigado y del valle de Aburra Azul y todas aquellas regiones en las que la IOS haga presencia cuenta con cuatro seres con código RES habilitadas por el Servicio Seccional de Salud de Antioquia y todos los requerimientos legales según la norma actividad vigente en la resolución 3107 del 2019 apoya el convenio de relación docente de servicio del programa de psicología en el hospital Marcolomil de Ángel de Brigado desde el año 2020 El consultorio psicológico tiene sedes con convenio de cooperación académica en escenarios clínicos tenemos una sede en el CEPIT Casa de Justicia de Brigado Casa de Justicia de Itagüí sede con lineamientos institucionales de la IUE y apoyo al convenio de la relación docente-servicio en el hospital Moab El concejal Juan Carlos Pérez nos hizo algunas preguntas y a continuación vamos a responderlas la población que más ha consultado en los últimos tres años está en un rango de 14 a 29 años de edad para acceder al servicio de consulta no se tiene ningún requisito excepto los que regula la ley como son las adicciones por ley 1566 del 2012 la psicosis y la terapia de pareja que no debe ser ofrecida por un practicante la violencia sexual física y psicológica que deben ser tramitadas inicialmente por la justicia y posteriormente remitidos al servicio de psicología nuestro para ser atendidos las principales causas de consulta en los últimos tres años han sido depresión y ansiedad y como efectos post-materia problemas familiares y de adaptación adaptación a las instituciones educativas a la presencialidad laboral a las actividades sociales es relevante incluir en estas causas el aumento de la ideación y de la conducta suicida en los jóvenes jóvenes con edades de 14 a 26 años según la ley de juventud 375 del 97 el consultorio psicológico social está habilitado como objeto social diferente para fines de formación académica que cumple con el decreto 2376 de la relación docencia-savicio para la formación de los estudiantes en competencias inherentes a la psicología clínica por lo tanto no tiene aportes económicos de ninguna naturaleza también actúa como proyección social y extensión de la institución universitaria de Ligado con relación al registro de números de pacientes de otros municipios que han solicitado atención en el consultorio psicológico desde el año 2020 a la fecha 2022 han solicitado atención 1.001 pacientes de otros municipios desde el año 2020 a la fecha 2022 se han atendido 2.374 pacientes y se han hecho 12.870 consultas a los pacientes esos datos son extraídos de datos MIP decreto 3374 del 2000 ¿con qué podría contribuir el consejo de Ligado? por favor atención el consultorio psicológico debe tecnificarse mejores hardware y contar con más espacios de atención para cumplir la normatividad vigente relacionada con la telepsicología la atención intramural y extramural que permita disminuir brechas de accesibilidad al servicio aportar a la inclusión igualdad de derechos y condiciones socioeconómicas ¿con quiénes nos hemos articulado? nos hemos articulado para el hospital Madre Luribé mediante la firma de un convenio de relación docencia-servicio donde los practicantes ofrecen apoyo las funciones de la clínica individual y psicosocial en los servicios de hospitalización y de atención al usuario del hospital ¿qué programas de PIP hemos realizado? el consultorio psicológico cuenta con la modalidad de psicología clínica psicosocial bajo el modelo docencia-servicio y prensa-capacitación para la modalidad de principio de oportunidad en asocio con las fiscalías de las casas de justicia en donde operamos esto es para personas que han sido denunciadas por violencia intrafamiliar para que no tengan detención caselar y incamorada también realizamos talleres psicoeducativos de promoción de hábitos de crianza positiva para mejoramiento de las relaciones interpersonales que permitan la vinculación sana y adaptativa entre las personas jóvenes de las instituciones educativas de la URASUR finalmente se realizan capacitaciones para los practicantes y usuarios de modalidad de violencias y rutas de atención y este es nuestro nuestra presentación del consultorio acá tenemos los datos de el contacto del consultorio muchas gracias gracias Gracias, Román, y de aquí en cuanto nos queda la última damita, que nos quiere pegar un salito a manera de ver, a María Aguilar. María Aguilar, si ya se presenta, en la área de Sabaneta, no sé si el marco de mis datos más que agregar, o que tú nos quedas de salud. Bueno, buenos días, vengo de la hospital de Sabaneta en hace 10 días, lo único que es, como, es un poco a lo que está haciendo el municipio, que lo estamos haciendo, pues, desde los ciudadanos de Sabaneta, pero veo, pues, que desde la Universidad de Vigado, pues, ya les están aportando como esa parte, que es, pues, la problemática es de, a nivel nacional, en salud mental, y todos, pues, recibimos toda esa problemática en los hospitales, ¿qué estamos haciendo nosotros con los ciudadanos, en Anso? Sí, porque igual tenemos la problemática de que se quedan en revisión los pacientes 15 días, 20 días, esperando una atención psiquiátrica, porque en este momento no contamos con psiquiatra en el hospital, pero contamos con un programa de salud mental. En este programa, ¿qué hacemos? Tenemos, tenemos una base de datos de las personas que ingresan por muchas situaciones de salud mental, y desde el hospital, la trabajadora social y una psicóloga, pues, viendo también y teniendo en cuenta la problemática de las APS, ¿cierto? Porque, listo, reciben la atención psiquiátrica, se van con tratamiento en caso farmacológico, pero las intenciones psicoterapeutas se van cada tres meses. Entonces, llegan otra vez a urgencias por intentos de suicidio, por crisis de ansiedad, y esas crisis, porque cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué vienes trabajando desde el área de psicología? ¿Cómo te están acompañando? No, es que yo hago al psicólogo acá tres meses, ¿cierto? Entonces, cuando esto pasa, no se adquieren unas adecuadas herramientas y estrategias como para afrontar los síntomas de cada situación, de cada trastorno de salud mental. Entonces, desde el hospital, acompañamos a estos pacientes, vamos a las casas, hacemos visitas domiciliarias, cuando, digamos, se van con altas voluntarias, y a los que no están siendo atendidos por las EPS, es como se debe, los vinculamos al programa de salud mental. Desde allí, les damos atención psicoperapéutica individual y los invitamos a los calles también que se hacen, que se canalizan dependiendo, pues, como por los toros, ¿cierto? Entonces, los toros, el lunes, realizamos estos eventos grupales, que damos, pues, como les ha servido a estos pacientes en estas situaciones. Es como lo que, muchas gracias. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Ya para dar las gracias al hospital mental, al hospital general, al hospital mamá no vive, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud y a María del Pilar, a la Contralora y a la demás gente. Juan, ya tenemos todavía invitados. Ya, ya, ya. Sí. Sí, ya. Vamos a darle a la Contralora. Vamos a darle la palabra a la Contralora. Listo, listo. Por favor. Buenos días, un saludo especial a la mesa directiva del Consejo, a los concejales, a los concejales que nos acompañan, a la administración principal presentada en ese hospital, el de Ángel, nuestro asesor, doctor Juan José, la secretaria de Salud, la doctora Lázaro Mé, los representantes de la institución universitaria del mercado, el hospital, el hospital de Antioquia, igualmente el hospital general y demás, pues, los dados que se vengan presentes. Me llama mucho la atención, primero también agradecer, perdón, agradecer al honorable consejero de la invitación que nos hace, diferentes entidades relacionadas con el tema de salud mediana. Y gracias también por tenernos en cuenta en esta invitación a la Contraloría Municipal, por lo siguiente. Pero sea la primera indicada que llama la atención, escuchando las diferentes intervenciones, que no se hace alusión al acuerdo número 23 de agosto, 31 de 2020. Acuerdo que fue, por supuesto, tramitado, aprobado y demás, pero como se hace alusión municipal, y es por medio del cual se adopta la política pública de salud mental y adicción en el municipio de la ciudad. ¿Por qué llamo la atención al respecto? Porque entonces, no es simplemente mencionarlo, sino que en cada una de las intervenciones se pueda visualizar, observar, ver, que haya articulación. Que la evaluación a la política pública, o por lo menos la ejecución a la política pública, se esté ejecutando, se esté llevando a cabo. Eso es importante. Desde ahí es donde uno ve la articulación de un tema tan importante y, pues, en todos los tiempos y más en este. Como lo prometí en el momento, de presentar un plan de trabajo para la Contraloría Municipal y de acuerdo al plan estratégico de la Contraloría Municipal, del plan de vigilancia que tenemos hoy en día aprobado en la Contraloría, tenemos para el mes de septiembre hasta diciembre más o menos programado una auditoría de desempeño a la evaluación de la política pública de salud mental. Entonces, eso es importante porque, si bien se vienen haciendo acciones en salud mental, espero para diciembre tenerles un informe de, bueno, esa política pública que ejecución tuvo, qué seguimientos se han hecho, qué acciones se han llevado a cabo tendrían que tengamos un resultado al respecto de la política pública de salud mental. Una auditoría de desempeño lo que hace es eso, poder determinar esos logros, esos alcances en un tema en que se va a evaluar, en este caso, la política pública de salud mental, poder determinar qué acciones de memora o qué mejoras debe tener esa política pública. Entonces, pues, quería manifestarles esto, vamos a iniciar en el mes de septiembre, entonces, ese segmento, esa evaluación de la política pública, pero antes de eso, pues, vamos a dar, estamos en la estructura de un foro que vamos a llevar a cabo en la última semana de agosto, con todas las oportunidades, va a llegar a ustedes, a todos ustedes la invitación, y que espero que coordinemos con las entidades del principio encargadas en el tema de salud, en este caso salud mental y adicciones, para que pongamos en una mesa esta situación de salud mental, para que hablemos del tema de salud mental, sea a la vez el abro bocas para capacitar, formar a diferentes actores, organizaciones civiles, personas interesadas, pues, ciudadanos de a pie, en un tema vital que es la salud mental. El foro que es antesada a esa evaluación que vamos a hacer en esa auditoría de desempeño en el tema de política pública. Entonces, desde la Contraloría Municipal estamos atentos, por supuesto, a extenderme la invitación, a escuchar todas esas situaciones que hoy en día tenemos en temas de salud mental, y en el mes de diciembre poder entregar un informe de lo que haremos al respecto. Teniendo en cuenta, por supuesto, que haremos una evaluación como dentro de las competencias que nos establece la ley, el sustentor selectivo, la medida en que vamos a evaluar 20 de intermedio, en esa 20 de intermedio, donde tenemos un registro de una ejecución de 1.900 millones de pesos aproximadamente. Entonces, la idea es revisar esos alcances de esa política pública de salud mental y esa ejecución como tal, de qué manera se presentó. Muchas gracias. Bueno, ahora le volvemos a dar ya el uso de la palabra a Juan Carlos, ya para que decidan a sus invitados, ya para darle el uso de la palabra a los concienales. Señor Presidenta, muchas gracias. David dice que es otro de los factores que va a alterar el producto, ¿no? Yo creo que es un del atendido de la atención y el llamado, primero que todo, al equipo de la doctora Urián, al equipo de la doctora Paula. También quiero agradecerles a mi compañera Paula, Claudia, que hace equipo, hace parte del equipo de trabajo. Ya ustedes también conocen a Lucero. Saben que no lo pueden ir, y José Miguel, a ellas, gracias por estar todos los días con Juan, mirando que esta causa de este concejal, que se consola de cabo en ustedes, siga creciendo un poco más. Solo me queda decirles a los invitados, gracias. Porque se les dio el cariño, el respeto, con que hoy intervinieron, y más aún, que todos los compañeros concejales. Estoy muy atentos. Hoy estoy muy atentos, con respeto. Es algo que se merece cada uno de ustedes cuando hacemos una invitación al recinto de la conferencia, como dice la doctora Paula. Doctora Urián, a usted, gracias. Gracias. Y de nuevo, la invitación, con la presidencia que viene haciendo, en nombre del equipo de trabajo, que yo se lo pague, por haber aceptado esta invitación, que le hicimos a todas esas personas. que yo lo bendiga a todos ustedes, en sus casas, en sus familias, que de la próxima invitación, ya tengamos la salud alegre, la salud de la felicidad, la salud de la familia, que es la que necesitamos, hoy, tanto en el Friado, como en el Edil, en Antioquia. Doctora Urián, y de nuevo, muchas gracias. Juan, todas las gracias es para usted, por hacer posible estas presentaciones, y darnos a conocer esta realidad. Le damos el uso de la palabra, a Efraín Echeverri. Muchas gracias. Hoy hemos conocido gente, al tema de la salud mental, o sea que tenemos la salud mental, en Antioquia y en el Vigado, en la UCI, y salvarla, es compromiso de todos, de un esfuerzo de todos, y de voluntades políticas, sin discusión alguna. Yo aquí he venido proponiendo, la creación del pabellón de hospitalización, en el Manuidad, incluso he propuesto, la adecuación de la antigua clínica, Santa Católica, como el pabellón hospitalario, en salud mental. Y eso requiere, lógicamente, de una gran inversión, y eso requiere, lógicamente, de voluntades políticas. Pero, hay que hacer también análisis, entre la situación que vive en el país, en materia, no solamente de salud mental, sino del sistema actual, que rige hoy, la salud en Colombia. Y eso que, con todo el respeto, y sin entrar en discusiones, pensaría yo que, una de las principales banderas, que manejó, el hoy electo presidente, de la República, fue precisamente, la salud en Colombia, entre otras varias. Y, pienso que, lo que se está planteando, en materia, de reforma de salud, podría, realmente, ayudar, a fortalecer, las instituciones, prestadas, de servicios de salud en Colombia. Si a nosotros, por ejemplo, nos pagaran, ochenta mil, setecientos millones, que hoy, nos adeudan las EPS, al hospital de Andigua, podríamos, tranquilamente, casi que hacer, otro hospital igual, al que teníamos. Y, podríamos, lógicamente, mejorar, sustantivamente, la prestación de servicios, de salud en Andigua. Porque, si las EPS no pagan, y bien es cierto, que se habla, de que no se está cumpliendo, con la política pública, de salud. Y no se está cumpliendo, porque no tenemos, los recursos necesarios, para cumplirlas. Porque, tenemos, espacios, para poderlo hacer, pero no hay recursos. No tenemos recursos, que hoy el sistema, el gobierno, no paga, el gobierno no cumple, la EPS no cumple. Es que, alguien desea, una cita, en salud mental, para dos meses, puede ser posible. Ni en salud mental, ni en ninguna otra enfermedad, catastrófica, puede ser posible. Y eso está sucediendo, en Colombia. Un paciente, tiene que esperar, tres y cuatro meses, para que se desciende, una cita con un especialista. Entonces, la realidad, es que la salud, la salud en Colombia, en general, hoy, está en crisis. Esa es la realidad. Pensaría, algo, entonces, que si se establece, una política, distinta, de la prestación, de servicios de salud, en Colombia, y elimináramos, los intermediarios, de las EPS, es que, yo sé que es un debate, bastante complicado, porque algunos, lo defienden, pero considero, que, el Estado, no tiene, por tener intermediarios, en la prestación, de servicios de salud. La salud, es una obligación, establecida en la Constitución, y es una obligación, precisamente, del Estado. Pero que ahora, con la reforma, la salud no pase, lo que pasó, con los gobiernos anteriores, que, acabaron, con el seguro social, simple y llanamente, para no pagarle, lo que le debían, al Instituto de Seguro Social, y le salieron, entregando la salud, de los particulares. La salud, no puede ser un negocio. La vida, no puede convertirse, en un negocio, al mejor justo. La salud, como tal, tiene que ser, una obligación, del Estado, inmediata, y oportuna. Y no puede, así no, porque, pegarse, a los intermediarios. Aquí, aquí he propuesto, la eliminación, de las EPS, y la creación, del Fondo Nacional, de la Salud. Donde, vayan, todos los recursos, que tienen que ver, con la salud. Y donde, el gobierno de ERI, donde el gobierno, pague, lo que le corresponde, por el régimen, sustituyado, porque no paga. Y porque, no solamente, el gobierno no paga, sino porque, el gobierno, muchas veces, interviene, los recursos, de la salud. Si hoy, la plata de la salud, el gobierno, pagara, y lo que entra, por salud al Estado, llegara a un fondo, independiente, del Estado, no pueda, intervendirlo, tendríamos, los recursos, suficientes, para tener, el mejor servicio, de salud, de cualquier país. Es que, no solamente, allí va la plata, de quienes pagamos, la salud, y lo que allí va la plata, de las loterías, de los cantes, de rifas, y espectáculos, que es mucha, que es mucha la plata, que entra por estos, por estos consejos. O sea, plata, para la salud, tenemos. Lo que pasa, es que la plata, de Colombia, para la salud, no se está invirtiendo, en salud, el gobierno, ha desviado, recursos altísimos, de la salud, a otros objetivos, que no tienen, por qué desviar. O sea, la reforma de la salud, tiene que ser esa, es que los recursos, que entran al Estado, por la salud, sean realmente, invertidos, en la prestación, de servicios de salud. De lo contrario, difícilmente, vamos a poder, mejorar el sistema, de salud en Colombia. Yo, y no solamente yo, sino que aquí, todos los honorables, condenados, hemos reconocido, en la doctora Marta, y todos, el equipo de trabajo, en la Secretaría de Salud, el gran esfuerzo, que se hace, la gran gestión, que se hace, para poder sostener, el hospital. Ustedes se imaginan, una deuda, de ochenta mil, setecientos millones, de pesos, a un hospital público, de orden municipal, que fue el Estado, de Dios, entonces, de Colombia, con la salud. Y nos hemos sostenido, ¿por qué? nos hemos sostenido, porque, afortunadamente, este es un municipio, organizado, que maneja bien los recursos, que los utiliza bien, y que aquí, todos hemos tenido, la mayor voluntad, de ayudar al hospital, la doctora Marta, lo sabe, como todos los colegales, el doctor Bernardo, ha sido uno de los grandes, abanderados, de conseguir recursos, para ayudarse al hospital, y es que nosotros, también, le que estemos, los recursos necesarios, de lo contrario, hoy, el hospital, el Estado, estaría, en situaciones, mucho más difíciles, que las que están, en otros sectores, del departamento, y del país. Así que, no es de repetir, lo que ya nos dijeron, es de entender, que estamos, frente a una crisis, bastante, bastante difícil, en materia de salud, mental, y que esto no va a parar, y que esto va a continuar, porque la crisis, por pandemia, va a seguir afectando, psicológicamente, a los colombianos. Le agradezco muchísimo, señor presidente, por concederme, el punto de la palabra. Le damos, el punto de la palabra, a Juan Luis Presidente. Presidenta, muchas gracias, un saludo especial para usted, al vicepresidente, segundo Juan Pablo, a mis compañeros, a la señora, a todos, a todas las personas, del gremio, a la señora que se encuentra aquí, a la doctora Marta, a la doctora Salomé, a la doctora Margarita, el doctor Álvaro, y el resto de compañeros, que hoy me están, el doctor Juan José, también, salud especial, y a todos los compañeros, de la Administración Municipal, del municipio de Sabaneta, del Hospital General, y a las personas que nos ven en redes sociales. Les digo la verdad que es triste, con este tema de la salud mental, creo que hoy, con todo lo que vimos, en cifras, voy a hablar, inicialmente, del tema apartamental, estamos en una crisis hospitalaria, en el tema mental, los antioqueños, y yo puedo decir que ahí es completo. Ese desborde de gente, para que se encuentren en el hospital, hermano, lo liberan diariamente, es un tema muy, muy complicado. Créanme que, no solo a tener en ligados, sino que también estamos atendiendo, gente, de muchos municipios del sur, del área metropolitana, y del suroeste, de Peña, que vienen con esta problemática, de salud mental, y lo más triste, es que, tiene que dejarlo, hasta ocho días, para que se establece, mentalmente, y ustedes lo mandan para la casa, y las EPS no responden, que son los, que realmente se deben encargar, de este proceso. o de sitios para hospital, el hospital mental, ya están a rebosar, no hay un, no hay un tema, claro, dentro del sistema de salud, en el departamento de Antioquia, que pueda ayudar, con el tema de salud mental, la capacidad está desbordada, le digo que, es un tema muy preocupante, quiero agradecerle, a Juan Carlos Vélez, consejal amigo, porque fue quien, lideró este tema, gracias Juan, de verdad que es muy interesante, de verdad que, muy buena la convocatoria, porque, hoy prácticamente estamos, desgrosando un tema, de nivel departamental, que lo llevamos a lo municipal, pero, creo que esto es un tema, de país, que hoy, está sufriendo, después de una pandemia, que no se vivía hace 100 años, y esto genera, y todo lo que estamos viviendo, lo está generando en la pandemia, del COVID-19, ha generado, todas estas problemáticas, a lo local, hoy, yo quisiera que de pronto, no para esta situación, más adelante, hiciéramos un comparativo, que diría, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, los últimos seis años, en la tasa de suicidio, que en Bigado es uno de los, de los más altos, a nivel departamental, pero sería muy bueno, ver en esa situación hoy, pero después, darnos ese informe, en los últimos seis años, porque es que ahí, donde demuestra, que la salud mental, del departamento, está mal, no solo de Bigado, sino de todo el departamento, aquí tenemos que tener, estrategias claras, quiero también, quiero contar, que Bigado, lleva dos décadas, liderando, los programas, los programas de prevención, de planes, y de prevención, de salud mental, a nivel departamental, lidera este proceso, en Bigado, es el primer municipio, en la implementación, de todos estos procesos, hay que también, reconocerle eso, a la Secretaría de Salud, al Hospital Manuel Uribe Ángel, y a todas las, y a toda la red hospitalaria, de Bigado, Bigado lleva, dos décadas, siendo el número uno, en el departamento, en estos temas, para que también, la gente se, a través también, de la universidad, no ha hecho todo el proceso, entonces, les hablo, les reconozco el trabajo, de Álvaro y de Margarita, directamente, he estado allá con ustedes, y aquí, claramente, aquí son 50 practicantes, y no van a abasto, con todas las, con todas las, 50 practicantes de psicología, que manejan niños, y no van a abasto, ahora miren, usted ya, la Secretaría de Salud, con la línea que tiene, las 24 horas, no van a abasto, y fuera de eso, llamémoslo, todos los profesionales, que lo hacen también, particularmente, no van a abasto, en este sentido, entonces, quería recalcar eso, hay que también, tener en cuenta, que la política pública, fortalece la prevención, integral y cuidada, de la salud mental, pero no aborda, la prestación del servicio, es una debilidad, del sistema general, hoy las EPS, la obligación, la tiene, son las EPS, de atender, el tema de salud mental, no es el municipio de Pichón, no es la Secretaría de Salud, y mucho menos los hospitales, es las EPS, que deben, de, coger esa responsabilidad, para lo que decía Efraín, Efraín decida, Efraín tiene razón, en ese sentido, Efraín decía, que hoy hay un tema, claro, que una cierta de las EPS, no está funcionando, en este tema, hay que revisar, desde ahí, qué es lo que está, qué es lo que está fallando, hoy la responsabilidad, de la EPS, y la EPS, es que sumaron la responsabilidad, a nosotros, y fuera de la noche, tan responsabilidad, nos den más de 80 mil millones de pesos, yo pienso que también, hoy, estamos en hora, de una reforma, estructural, al sistema de salud, del país, este tema, nos lleva a eso, y lo otro, que quiero contar, es que, salud, hoy, en la Secretaría de Salud, y llamamos al sistema de salud, a nivel general, en el municipio de Migado, cuenta con un equipo, muy bien estructurado, activo, y dinámico, que tiene impacto, en la sociedad, en el impacto, en el municipio, yo creo que sí, en Migado, no invierte los recursos, invierte hoy en salud, porque la tasa de suicidios, se triplica, porque lo hemos visto, hoy en Migado, tiene que ser un problema, hoy en Migado, no es un municipio, con tasas altas de homicidios, pero sí es un municipio, con tasas altas de homicidios, eso es lo que nos preocupa, hoy en Migado, homicidio es muy poco, pero el suicidio es muy alto, entonces hay que trabajar mucho más sobre eso, tienen un gran equipo, tienen unas buenas estrategias, y tienen un sistema, de salud mental, fortalecido, porque este municipio, desde la alcaldía, y desde todos los centros gubernamentales, han trabajado en el terreno, y lo han venido llenando, durante dos décadas, no quiero, no quiero ni mirar las obras de otros municipios, entonces esa es la invitación también, este consejo está en bro, de seguir trabajando con el tema de salud mental, hoy en día es el tema de colación, por eso lo agradezco, y creo que todos los compañeros, vamos muy preocupados, el día de hoy, el día de hoy vamos muy preocupados, si le pedimos al gobierno nacional, que tampoco creo que vaya a ser ninguna reforma estructural, porque no hay no cuenta, lo que viene proponiendo el presidente electo, creo que no le veo patas a esa reforma que él está proponiendo, ojalá, ojalá él pueda lograr lo que habló en campaña, de reformar estructuralmente el sistema de salud en Colombia, donde quita esa intermediación de las EPS, y esperemos que sí lo cumpla, yo no creo, porque creo que una cosa es hablar, y otra cosa es, mira, hay un sistema que viene con el mundo hace muchos años, eso es de tiempo, eso no es de un año hacia otro, para cambiar un sistema estructural, empezando por las deudas que le tienen a los hospitales, es que nosotros vimos en un tuit que colocó en su representante a la Cámara, Julián Pina, hoy el alcalde, donde vemos la gran cantidad de dinero que le dieron a nuestro hospital, más de 80 mil millones de pesos, todas las EPS, empezando que, supuestamente el gobierno Iván Duque, entregó la plata para sanear esas deudas, y aquí no le dio la plata, la EPS sentó con la platita, entonces esa situación es muy clara, hoy lo primero que hay que hacer es sanear las deudas de los hospitales, para que los hospitales puedan tener una mejor atención en este sistema, y mejorar todos los procesos, no solo en la salud mental, sino todos los procesos que generan el sistema de salud mental, es una persona que se enferma de la mente, que se enferma de toda la vida, genera una cantidad de secuelas en el cuerpo, y en las diferentes situaciones que se presentan, entonces, creo yo que hoy, el tema de salud mental es preocupante en Antioquia, y tenemos que seguir trabajando para mejorar todos estos procesos, presidenta, no siendo mal, le agradezco por el uso de la palabra, le damos el uso de la palabra a Lucas Gavino, buenos días para todos, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan, voy a tratar de generalizar el saludo, ahí me disculpan, pero es para poder optimizar el tiempo, primero, darle las gracias a mi compañero Juan Carlos Vélez, eso es un tema, lo mayor es importante, le felicito por la convocatoria, traerse a todos los actores que incluyen, no solo a nivel municipal, sino también a nivel departamental, y sé que esta información es muy importante para todos nosotros, como concejales, y para toda la comunidad que está conectada, viéndonos a través de la red. Este es el tema de salud mental, mis compañeros han hablado de algo importante, y estamos hablando a nivel nacional, los recursos que deben de venir desde las EPS, y en fin, cómo funciona el sistema, es importante, creo que todos los que están acá conocen el funcionamiento de eso, pero también es importante hablar de lo que podemos hacer nosotros, y ahí es donde nosotros debemos identificar nuestro alcance, qué podemos y qué no podemos hacer con lo que tenemos, y me quedó algo clave con la psiquiatra del hospital mental de Bello, que fue la primera que hizo la intervención, no recuerdo su nombre, Mercedes, pero la doctora Mercedes hablaba algo sobre la educación, y la educación en realidad es lo que nosotros tenemos, la capacidad de hacer algo. El hablar de salud mental está definido, y ustedes ya nos lo muestran, yo ya lo conocía, y es que es una enfermedad realmente, que es difícil de aceptar, es difícil de aceptar, porque que a uno le digan que está loco, que tiene que tener un tratamiento adicional, a lo normal o a lo normal del común denominador de la sociedad, pues no es fácil de aceptar. Lo digo yo que hace más o menos, les voy a decir exactamente, 13, 14 años, me dio un cuadro de ansiedad, donde me diagnosticaron fue vértigo, y lo que dijeron era que mi sistema nervioso había colapsado. Desde hace más o menos ese tiempo, empieza a uno a identificar que el sistema nervioso colapsa, y genera consecuencias en el cuerpo físico, somatiza la mente, usa enfermedades físicas, que uno puede realmente manifestar, y se evidencia que se manifiestan, pero tiene una raíz, tiene un nacimiento, desde la mente. La clave frente a eso es hablar del tema, porque, como se les decía ahorita, el reconocerlo, en cualquier episodio que le pueda pasar a una persona, no es fácil de aceptarlo, pero, cuando me doy cuenta que son muchos amigos, cercanos, familiares, del entorno laboral, que también padecen episodios de ansiedad, episodios de depresión, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, pues se hace más llevadero el proceso. ¿Por qué? Porque aceptamos la humanidad, aceptamos nuestra humanidad, aceptamos que podemos y que no podemos controlar, y entendemos que necesitamos de un especialista. por eso, por eso hemos llamado a ese proceso, y es el proceso de educación, socialización, hablar del tema de manera abierta, desde las instituciones educativas, tanto primaria como bachillerato, y definitivamente ahí hablamos de una parte financiera clave, y es que está demostrado que es muchísimo más fácil hacer promoción, prevención, que llegar a ser tratamiento de la enfermedad como tal. ¿Por qué? Porque el mismo urgentólogo, con la doctora Marta, ahorita nos mostraba cómo una enfermedad general se identificaba que nacía desde un problema mental y me genera a mí una alta ocupación en el hospital, disminuyendo la capacidad de respuesta a una cantidad de enfermedades generales que no puedo atender, que no puedo suplir. ¿Por qué? Porque tengo la ocupación alta. La ocupación del hospital, hablando de salud mental, de 40 pacientes al día, estamos hablando de 14.600 pacientes al año que van a nuestro hospital, no solo en mi lado, del sur del Valle de Aburrá, del sur del departamento, y realmente es una cifra escandalosa. Pero nosotros como Consejo Municipal, nosotros como Administración Municipal tenemos hoy herramientas a la mano para poder disminuir eso. No nos podemos quedar simplemente hablando en que esperemos que la reforma a la salud del presidente entrante modifique y mejore las condiciones de respuesta en los temas de salud mental. Para nadie es un secreto los problemas que tenemos de salud en el país, no solo salud mental, sino salud en general. Donde una pastilla, una inyección, un tratamiento que es urgente, se demoran dos, tres meses, el paciente se perjudica, se afecta mucho más, avanza su enfermedad, y ahí es donde llegan a la muerte. Hemos visto muchos casos esperando una autorización donde los pacientes fallecen. En el tema de salud mental, es lo mismo, se agrava la condición. Las drogas psiquiátricas, pues si no son baratas, o no tienen exceso, o cualquier especialista, creo que la estrategia que nosotros tenemos que implementar es la prevención. Hablarles claro de lo que es salud mental, de cómo lo tenemos que trabajar. Y creo que la pandemia, hablaban ahorita de unas cifras, por acá les voy a leer una noticia de mayo de este año. La publicación colombiana le dice que en Antioquia se ha presentado el suicidio de una persona al día en promedio, eso era desde el mayo, hace mes y medio. Una persona por día se suicida en Antioquia. En el 2021 hubo un aumento de los intentos de suicidio de 4.364 casos. Las autolesiones, particularmente niños, niñas y adolescentes, aumentaron un 213% en el departamento. Obviamente la pandemia disparó, pero yo también digo disparó, pero también evidenció, pudo mostrar, visibilizó un problema que viene hace muchos años y mucho tiempo por la misma sociedad inmediatista que estamos viviendo. Nosotros en el mundo hoy, la cantidad de depresiones, ansiedades o problemas de salud mental que presenta la sociedad no es solamente a causa de la pandemia, es a causa de la competencia, de lo que tengo que tener, de lo que no tengo, de lo que debo vivir y cómo no vivo. Y todos sabemos hoy la exigencia que tiene este mundo para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los de la tercera edad, para absolutamente todos. Porque vivimos en una sociedad que nos está llevando a competir de manera permanente. Y eso pone en juego nuestra mente. nuestra exigencia mental va mucho más allá de la exigencia física en una realidad que estamos cada uno hoy palpando, sintiendo en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, la invitación que hago, tanto la administración municipal como lo hacen desde todo el programa de salud mental en compañía con el hospital, tenemos que vincular también a eso la Secretaría de Educación y tenemos que trabajar desde primaria, bachillerato, que lleguemos nosotros a disminuir el riesgo de enfermedades de salud mental desde nuestros niños. ¿Por qué? Porque muchos de esas respuestas hoy a lo que estamos viviendo siendo adultos las venimos trayendo desde niños. Entonces, es importante que nosotros hoy tenemos claro cuál es nuestro alcance y que lo podamos ejecutar. Muchas gracias señora Presidenta por darse la palabra. Le damos el uso de la palabra a David Montoya. Presidenta, muchas gracias por el uso de la palabra. Yo realmente quiero ser muy breve porque los compañeros concejales han expresado la situación gravosa con las ETS, la preocupación ante el problema de salud mental. Quiero agradecer a los presentes por el compromiso con esta sesión, por venir a exponernos desde cada uno de sus sitios, sea hospital de acá en Vigado, sea hospital del norte de Sabaneta, sea el de la academia, sea el de la Secretaría de Salud, nos han mostrado todos los esfuerzos que se hacen por la salud mental de nuestros ciudadanos de Valle de Abogado. Entonces, quiero es como sumar a eso una estrategia que ha sido muy exitosa y es el programa de bienestar de la misma alcaldía de Vigado con los empleados. La alcaldía suscribe unos convenios desde la oficina de talento humano con diversos proponentes que ganan esa contratación y prestan el servicio de salud mental y no tienen que esperar los tres o cuatro meses que han comentado que la EPSC se van a dar una cita y el trabajador tiene derecho a unas atenciones contratadas por el empleador, en este caso el candidato de Vigado y eso favorece mucho el tema de salud mental y a ese beneficio tienen derecho tanto los empleados como su grupo familiar. Entonces, es una actuación preventiva financiada por el empleador que favorece mucho esta problemática que va más allá de los hospitales, de las EPSC, de los consultorios psicológicos y que es una problemática del ser, como ya nos lo expuso Lucas con su situación incluso personal. Entonces, es una estrategia que no sé cómo podríamos tratar de estructurarla entre todos los actores que hay acá y vendérsela de una manera particular a muchos empleadores que pueden tener este servicio, por ejemplo, un grupo de éxito, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas de acá del municipio exportar este modelo que ha sido un éxito por parte de la alcaldía. También quiero sumar otra problemática que no fue tratada acá y es la situación del equipo de salud mental de las comisarías de familia. Actualmente tienen una gran demanda del servicio y el equipo está muy limitado y adicionalmente con una nueva ley que salió, yo generalmente me debo la ley que sentí el uso contenido, no me aprendo el dinero de memoria, pero sí la idea central y la idea central de una ley reciente que reformó el tema de las comisarías es que el equipo técnico que hoy día es un psicólogo nada más, tiene un montón de funciones adicionales que empiezan a venir el próximo año. Entonces, es un colapso de procesos donde se define a raíz de una atención psicológica de un menor o una menor o de unos padres de familia se define el futuro de una familia, si esa familia se va a desintegrar porque se le quita la custodia a los padres, si se le va a entregar a uno o al otro, muchas cosas que son trascendentales porque yo pienso que también muchos de los problemas de salud mental que se presentan de los 19 a los 24 tienen también ese origen en la familia. Entonces, necesitamos evaluar cómo vamos a fortalecer esos equipos de salud mental de las comunidades. Eran esos dos puntos, no sin dejar de agradecerles profundamente la labor que hacen por el bienestar de las personas y todos los esfuerzos que nos usaban el día de hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Le damos el uso de la palabra a la señora Mitz. Muy buenos días todavía, muchas gracias, señora presidenta, a los electivos de los concejales, a los invitados especiales, muchísimas gracias por esta tan importante sesión, a los invitados especiales, a Juan Carlos, muy bien por la invitación a realizar esta sesión. A ver, en mi calidad de médico y en mi calidad de concejal, me veo enfrentado todos los días a problemas de salud mental y ya lo dijeron acá, el problema de salud mental lo podemos prevenir, podemos educar a la comunidad como tal, pero siempre se presentarán hechos agudos que hacen de que la atención tenga que ser inmediata y que requiera de una hospitalización. Vemos con mucha preocupación que este tipo de pacientes que no son para hospitalizar en un centro de urgencias como el de Manuel Uribe Ángel, se tiene que hacer y que se demore 3, 4, 5 hasta 8 días para estabilizarlo y ya no remitirlo a un centro donde lo atiendan realmente le hagan una atención complementaria a su problema de salud sino que lo mandan a la casa a su problema inicial o al sitio donde inició su problema. Entonces, la salud mental como tal, la política pública de salud mental que nosotros aprobamos en el consejo fue muy bien elaborada, se viene desarrollando muy bien, le estamos haciendo seguimiento, pero yo siempre he dicho y estoy muy de acuerdo con Efraín y el concejal de que falta la última instancia, esa última partecita que no es obligación como lo dice el obrador de José Pablo Restrepo del municipio como tal de tener esa institución de salud o pabellones donde se atienda el estado muy crítico de un paciente psiquiátrico es una cosa sumamente grave complicada y que altera no solamente el hogar como tal la comunidad como tal sino el establecimiento hospitalario donde ese paciente llega. entonces yo sí sería partidario de que bueno que un municipio como Envigado que ha sido ejemplo en todo el país en ser pionero poder tener una institución de salud donde puedan atender a estos pacientes envigareños y prestarles un servicio mental de atención mental. uno ve la dificultad de las madres con estos pacientes adictos a drogas donde entran en crisis psiquiátricas entran en psicosis por el mismo efecto del medicamento y es un desespero no solamente tratarlos sino transportarlos para que sean bien atendidos. Entonces qué bueno que nosotros pudiéramos en algún momento tener ese último sitio donde podamos atender a estos pacientes que requieren de salud mental. Veo que se hace mucho con la salud mental. Veo que hay muchas instituciones que le están poniendo mucho cuidado a la salud mental. Veo el hospital de la vida de Ángel veo las redes de salud mental veo el grupo departamental veo a Carisma veo las instituciones centros de estudios médicos mente plena veo los que están molerirando a lomo pero como lo vimos en estos días totalmente colapsados los que están en el hospital mental que es el sitio último de revisión para este tipo de pacientes que requieren una atención muy continua y que su estadía debería ser larga para hacer un buen tratamiento. Muy contento con lo que lo dice la doctora Contralora qué bueno que usted le haga el seguimiento a esta política pública y nos van a presentar un informe este fin de año y qué bueno poder participar también de ese foro de salud mental y de adicciones. Por lo demás quedo inquieto por lo que acaba de decir la atención fina del paciente de salud mental pero muy contento lo que el brigado demuestra en esta sesión y yo no quedo triste yo quedo contento en el sentido de que hay muchos muchos que intervienen en la problemática de su venta del municipio y el brigado lo está haciendo bien. Muchas gracias señor presidente. ¿Algún otro personal no se intercanece le damos el uso de la palabra a Leon Sá. Bueno, muchas gracias un saludo para todos igualmente y obviar en los saludos yo te traía a la sesión unas preguntas muy propias de la Secretaría de Salud las para llegar propiamente para no hacer una extensa intervención pero sí quisiera dejar sobre la mesa varios asuntos que se vuelven muy importantes a la luz de lo que hemos acabado escuchando y quiero partir del diagnóstico que realizó el municipio en el año 2017 por la Universidad CES ese diagnóstico creo que fue el sumo más importante para la construcción de la política pública que hoy está viviente en nuestro municipio ese diagnóstico del año 2017 pues tiene unas líneas claramente definidas a las cuales pues tengo muchas preguntas que hacerle que son las que le voy a hacer llegar a la Secretaría porque mi insistencia con el asunto de las políticas públicas y lo he reiterado aquí es que se le presta mucha atención al diagnóstico al diseño a la aprobación pero nada al seguimiento de las políticas públicas y en el siglo mismo de la formulación de las políticas públicas hay un elemento que es fundamental y es la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas nosotros llevamos ya dos años en la cual se aprobó esa política pública y como han pasado muchas como la de juventud la de niñez la de familia y otras tantas que todas se han creado porque no hay un seguimiento y una evaluación a estas cuentas hoy tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de la de la actuación y si la fe de la contabilidad municipal que seamos muy enfáticos y claros con esto seguimiento a la ejecución de las políticas públicas no podemos seguir trayendo al consejo municipal políticas públicas muy bien elaboradas en donde nos gastamos millones en la construcción de políticas pero en la ejecución y el seguimiento estamos cortos este plan de desarrollo juntos sumamos con el legado tiene infinidad de políticas públicas que estamos esperando también para ser estudiadas y evaluadas en este consejo como la que estábamos estudiando precisamente esta mañana pero que mi requerimiento como concejal en este principio va a ser ese yo no voy a seguir votando políticas públicas si no encuentro un comité claro de seguimiento a esas políticas públicas porque entonces vamos a hacer documentos técnicos muy elaborados pero claro la verdad no se han tenido impactos sustanciales en la comunidad indica y a propósito de eso quisiera resaltar que la línea número 4 de esta política resalta la educación como un elemento sustancial y ahí quisiera traer a colación varios asuntos uno ese efecto pospandémico del cual todos hemos hablado trae a un personaje que no ha sido mencionado ni siquiera en los estudios oficiales y es al maestro todos hemos prestado atención a los niños a las niñas a los jóvenes pero el maestro nadie lo está acompañando y hoy es claro la crisis es ineranzable no obstante lo que ha sucedido en nuestro municipio en este año y nuestras instituciones educativas no es nuestro practico entonces yo quisiera solicitarle a la Secretaría de Salud además porque actores estratégicos que están en la política pública lastimosamente no los invitamos esta mañana pero que también no hayan estado aquí como el INDER como la Secretaría de Educación otros actores importantes se hace importante volver la mirada sobre el maestro el maestro hoy está necesitando el escuchamiento el maestro también está sintiéndose con muchas afugias que si no prestamos atención a ese personaje no vamos a tener las transformaciones que queremos en la escuela tal vez de todas las convenios que hemos tenido aquí toda la culpa la ha tenido en la escuela y toda la culpa la ha tenido en la escuela pero si no acompañamos al maestro también en el proceso de salud mental créanme que va a ser difícil la transformación en las instituciones educativas de tal manera entonces que si quisiera que a la par del programa que también he venido solicitándole a una mesa amplia entre Secretaría de Seguridad de Mujer de Educación y de Salud pues pongamos también a trabajar entonces con educación un programa exitoso para el maestro para nuestros docentes entonces tenemos 680 maestros oficiales que tienen contacto directo con nuestros niños con nuestros niños sobre estar jóvenes pero a él nadie le ha prestado atención y obviamente su afiliación a la entidad prestada de salud pues no quisiera hablar de ella porque es tremendamente aterrador los que hemos pasado por esa EPS sabemos lo que significa estar afiliado a ese lo segundo es mirar si realmente estamos haciendo un seguimiento efectivo a las acciones del programa de salud mental cuántas personas han podido lograr recuperar no sé si está al alcance nuestro ese asunto porque es muy importante acompañarlo pero después que es decir realmente lo que estamos haciendo si está efectivo son las preguntas importantes de esta mañana otro efecto que lo han mencionado aquí es el asunto con la familia hoy bien han tenido unas dificultades muy complejas creo que el programa familiar también tendría que estar presente ah muy bien para mirar cómo también vamos a acompañar esos procesos y lo que estamos haciendo realmente si está haciendo efectivo y para ir culminando se viene presentando un incremento en los problemas de la conducta alimentaria nuevamente en nuestro municipio ya se empieza a reflejar eso en las instituciones educativas y eso también hay que empezar a contemplar ahora con todo esto nace la pregunta si el diagnóstico que habíamos hecho con el CES que dio como origen a la política pública acuerdos 023 hoy realmente responde a lo que estamos pidiendo o tendremos entonces que hacer unas modificaciones a la política pública y habíamos hablado todos los concejales de la necesidad imperante de hacer una mesa de trabajo por el señor alcalde para trabajar este tema junto con él yo creo que ya hay que ponerle fecha a eso y gracias a la iniciativa del doctor Juan Carlos pues creo que también a través de él podríamos entonces empezar a coordinar una mesa de trabajo por el señor alcalde que podamos comentarle toda esta situación y entonces empezar a tomar acciones importantes para nuestro municipio finalmente mi querida estimada Salomé que la admiro profundamente por su trabajo también ha llegado a ellas del servicio de salud mental de la línea es importante que miremos y revisemos cómo está operando la línea porque muchas veces me dicen que no contestan o que el servicio realmente no está siendo tan efectivo entonces para que podamos revisar ese asunto me parece hoy muy muy importante de cara a todo lo que hemos conversado en esta mañana muchas gracias señor presidente bueno ahora entonces les vamos a dar el uso de la palabra para que vaya respondiendo de pronto lo que nos enseña cada uno rápidamente para que podamos entonces ya cerrar la sesión no sé quién quiere empezar dando respuestas a lo que se les pregunto si no pero Leo Leo sí hizo preguntas pero Leo sí hizo preguntas pero Leo sí hizo preguntas yo creo que la sea llegada sí pero con lo que esa con el cuidado de intervenir es bueno que salud a ver cuando no responda a ver con lo que lo que hablamos de la política pública pues creo que eso sí es supremamente exenso nuestro mundo demorado pues demasiado tiempo porque tenemos que hablar de toda la secretaría de todas las acciones que hemos hecho pues en común entonces para eso bueno ahora vamos a evitar algo con la contralonía donde vamos a explicar un poco más a fondo todo el trabajo que hemos hecho en cuanto a la de la política pública sus indicadores lo que hemos hecho y demás porque si quieren conocer información antes como esta sesión pues la podemos hacer en la secretaría pueden ir los que quieran y ahí pues les demostramos los indicadores cómo se han trabajado y todo lo que hemos hecho para mejorar esto dentro de la línea ya lo me había dicho desde ese momento pues incluso hablamos con todo el contratista para que empezaran a implementar las acciones para mejorar todo este proceso a veces que pasa nosotros tenemos si tenemos un psicólogo las 24 de las de día los 7 días de la semana pero a veces están atendiendo otro caso quizás ya están en ese momento como un virus y demás abriendo una puerta para que una persona no le pase cualquier situación entonces el psicólogo está pendiente en ese momento de ese caso y en ese momento se descuide un poco de la línea pero ya estamos mirando qué acciones se pueden hacer para que en el momento que el psicólogo de turno esté atendiendo por su caso prioritario urgente la línea se activa durante todo el tiempo ¿cuándo eran las políticas? ¿qué creo que eran exhalas? ¿pero de la línea? Bueno, la de familia acá está por la Secretaría de Bienestar Social nosotros hemos articulado muy bien con la Secretaría de Bienestar Social hemos hecho varias acciones para poder mejorar todo el tema de la familia sin embargo hemos visto que las problemáticas familiares han estado en aumento y específicamente todo lo que tiene que ver como también con violencia porque ya las personas saben que es una violencia intrafamiliar que no es solamente cuando te golpean sino también cuando te gritan bueno y otros ciertos tipos de cosas que se han estado publicando mucho y esto hace que las personas también conozcan más acerca de sus problemáticas pero hemos estado pues muy pendientes junto con la Secretaría de Bienestar Social de atender todo lo que les llega de inmediato y es prioritario y durmente para ser atendido de una por nuestro psiquiatría y psicólogo porque como bien saben pues si hemos hablado con la CPL es un poco más demorada entonces por medio del programa de salud mental pues se han logrado contener como todo este tipo de situaciones y de seguridad alimentaria conducta alimentaria pues obviamente están surgiendo casos que yo creo de la situación ah bueno conducta alimentaria en cuanto a bulimia anorexia bueno nosotros hemos visto en cuanto a nuestro RIPs y demás que eso no ha sido una problemática muy grande a nivel de pues de salud pública pero que hacemos si atienden durante la zona de orientación escolar pero la verdad son muy pocos pues si llegan uno o dos casos al año que son detectados por nosotros es muy poco y tampoco nos llegan por medio de RIPs por medio de los hospitales de entidades prestadoras entonces tampoco hemos visto pues que si bien de pronto las niñas si quieren estar más cercadas y demás no alcanzan a tener una conducta de anorexia o no se ha identificado hasta el momento que sea un factor de salud pública en nuestro municipio muchísimas gracias doctora Sara no sé si me desaludí ya no quieren ya bueno muchísimas gracias de nuevo entonces a todos los invitados a nuestra contralora a todas las personas de la administración que vinieron el día de hoy a esta invitación que les hizo el concejal Juan Carlos Vélez muchas gracias por asistir doctora Paula continuamos con el orden de duda si señora presidenta seguimos con el orden de duda por favor tercero observaciones y proposiciones si un concejal tiene alguna proposición o alguna observación para hacer el día de hoy continuemos señora secretaria señora presidenta se encuentra agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8 de la mañana para que después también continúen con la comisión que está realizando la política pública gracias feliz día gracias